Música ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Ahora Marbella verano en este martes 20 de agosto Y en Radio Televisión Marbella, son las 10 en punto y aquí estamos con ustedes para acompañarles en estas 3 horas de televisión Bueno, espero que se queden hoy con nosotros, hay muchas cosas que ofrecerles, tenemos muchas imágenes de todo lo que está pasando Y todo lo que está ocurriendo en nuestro municipio, en Marbella, hoy con un poquito de calor, llevamos unos días bastante agradables en cuanto a temperaturas Parece ser que vuelve de nuevo esas últimas rachas de calor para este mes de agosto Bueno, como sabíamos, ya sabemos que esto es lo que hay en este mes Bueno, bienvenidos a todos, quédense con nosotros, hoy vamos a conocer, por ejemplo, al segundo premio de Marbella, Marbella Crea Moda Como saben, en la Starlight se pudo disfrutar de ese desfile de los ganadores Pues hoy hablaremos y conoceremos un poquito más a esta joven emprendedora y diseñadora de moda También vamos a hablar de Cáritas, saben que recientemente ha habido en el Teatro Ciudad de Marbella Se ha celebrado un espectáculo y todo lo que se recaudaba era para Cáritas Aprovecharemos esta circunstancia para conocer el trabajo que están haciendo aquí en nuestra ciudad, aquí en Marbella También vamos a tener en nuestras secciones de hoy, la melodía de tu vida, la música del verano De otros veranos que fueron banda sonora de muchos de ustedes, bueno y de nosotros también Nuestro compañero Paco Moyano nos va a acompañar y vamos a recordar aquellos éxitos del verano Bueno, estamos preparados como hacemos todos los días para que ustedes sepan y se ubiquen en el tiempo Lo que hoy va a ser noticia y nuestra actualidad que la repasamos ahora mismo Bueno y empezamos en San Pedro Alcántara, la cubierta de la iglesia de San Pedro Alcántara Pues desde hace tiempo tiene una serie, bueno pues de esto que ha pasado muchísimo tiempo 150 años de vida, pues necesita una serie de reformas Ayer la alcaldesa visitó las obras Los casi 150 años de vida de la iglesia de San Pedro han dejado su huella en un templo Que forma parte de la historia sanpedreña desde la misma fundación de la colonia Las goteras detectadas en la cubierta fueron solo parte de un problema que como se comprobó El trabajo también afectaba a la estructura Los trabajos para subsanarlo están teniendo lugar gracias a la colaboración del ayuntamiento con la parroquia La alcaldesa ha visitado hoy las obras para ratificar el compromiso del equipo de gobierno El compromiso desde el ayuntamiento era colaborar desde todo momento En el tema de los fondos, pero también en toda la registración de licencias Las bonificaciones de las mismas Y que pudiéramos tenerlo cuenta antes, yo espero que pueda estar terminado para el día grande de San Pedro Para el día 19 de octubre También dependerá de si llueve o no llueve, o sea no todo depende de la voluntad que le pongamos Pero desde luego si fuera por la voluntad que ese tiene por todas las partes Yo espero que para la iglesia de San Pedro pueda estar abierto y terminado En concreto los trabajos afectarán a los 450 metros cuadrados de la cubierta Y a la estructura de madera sobre la que se encuentra montada Además se repondrán las cejas y se realizarán labores de remodelación en ventanas, campanas y campanario De los 200.000 euros que supondrá la ejecución de la reforma 50.000 han sido aportados por el equipo de gobierno para cubrir el resto Desde la parroquia se ha apelado a la colaboración de los fieles Pedir ayuda a todas las entidades de San Pedro de Alcántara Y a todo lo que es la feligresía y al pueblo en general Para que colaboren económicamente con el arreglo de nuestra parroquia No solamente a los cristianos, porque los cristianos tenemos que apechar con esto Sino también con todo el pueblo Porque es un monumento que merece la pena Y que culturalmente representa también a nuestro pueblo El próximo sábado día 24 tendrá lugar una cena en la carpa de San Pedro Cuya recaudación se destinará a financiar la obra La cita contará con la presencia del seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque La atención al consumidor es una de las prioridades del Ayuntamiento de Marbella A través de su página web 25.000 consultas Y en la oficina del consumidor han llegado en esta temporada hasta las 6.000 La oficina municipal de atención al consumidor ha atendido más de 6.000 consultas en lo que va de año Una cifra que viene a superar las registradas en semestres anteriores Y que, según la impresión de la delegada de consumo, Alicia Jiménez Supone una muestra del interés creciente que tienen los vecinos por conocer sus derechos Eso demuestra la cantidad de personas que se acercan a la oficina No solamente a hacer reclamaciones, muchas veces a interesarse, a consultar, a saber cuáles son sus derechos A saber qué tienen que hacer para tramitar una reclamación Porque, de hecho, de esas 6.000 consultas solamente se han generado 1.400 expedientes Lo cual significa que la gente es activa para saber cuáles son sus derechos a la hora de consumir En apenas dos años abierta al público La página web de la delegación se ha consolidado como una herramienta cada vez más utilizada Para acceder a la información hasta el punto de que ha superado ampliamente Las realizadas en la oficina municipal con más de 25.000 consultas Respecto a las causas de reclamaciones Las relacionadas con los servicios asociados a las comunicaciones Y más concretamente a la telefonía Siguen a la cabeza con un 38% de los expedientes abiertos En cualquier caso, este porcentaje se ha visto reducido precisamente Porque la presión de los consumidores ha hecho reaccionar a las empresas Un ejemplo claro, es decir, las compañías telefónicas que siguen liderando el ranking de reclamaciones Por decirlo así, la mayoría de las reclamaciones siguen siendo las de las compañías de telefónica Pero estamos observando que año a año baja ese porcentaje Si el año pasado rondábamos un 40% de las reclamaciones Este año ya se han bajado un 38% ¿Por qué? Porque son las propias compañías las que han puesto en funcionamiento Su propia oficina de reclamación o su oficina de atención al cliente La actividad en la oficina de consumo ha vivido una mayor intensidad en los meses de verano En lo que desde la delegación se entiende como una consecuencia de la mayor presencia de visitantes en la ciudad En total, la intermediación del área municipal en las reclamaciones de los ciudadanos Ha supuesto la devolución o compensación de cerca de 50.000 euros Les contamos otros asuntos Ya conocemos los ganadores de la última edición del Marbella Crea Moda Precisamente ha sido en el escenario de la Starlight Donde hemos podido conocer los trabajos de los ganadores La quinta edición del certamen Marbella Crea Moda Crea Moda conoció ayer a sus ganadores en un desfile de gala Que tuvo como escenario las instalaciones de Starlight en la cantera de Nahueles Un fin de fiesta a la altura del talento de los participantes Y que quedó en evidencia durante el pase de las 72 modelos Que ocuparon la pasarela con los trabajos finalistas Una cita de primer nivel que sobre todo sirve para que los jóvenes creadores Tengan una primera toma de contacto con un mundo en el que tienen mucho que decir Yo creo que es una oportunidad para que todos podamos ver la profesionalidad Mucho aseguro que será la carrera que quieran desarrollar después Habrá otras que quieran hacerlo como amateur Pero ahora van a tener la oportunidad de que aquellos que de verdad quieran estar en el mundo de la moda Puedan tener a los más grandes y que puedan tener una noche que estoy convencida de que no van a olvidar En la categoría de colección de día el primer premio de 1000 euros fue para Javier Cortés Mientras que el segundo de 500 fue para Lorena Ranto Como mejores colecciones de noche fueron elegidos los trabajos de Kensar y Cigner Ruedro Además se otorgaron premios a las modelos más destacadas y reconocimientos a la integración social Es muy contento todos los que han participado Evidentemente es muy contento todos los que han ganado Pero sobre todo estamos contentos nosotros de haber podido ayudar a todos los diseñadores Y a todos estos modelos a seguir promocionando su diseño A seguir promocionando al final y al cabo el arte que ellos realizan La elección de este espacio como lugar donde instalar la pasarela es solo un ejemplo más de la polivalencia De un escenario que se ha convertido en uno de los más importantes del verano Y ha contribuido de forma decisiva a la promoción del nombre de Marbella Una promoción del nombre de Marbella que difícilmente hubiéramos podido hacer incluso pagando Hemos estado en toda la prensa nacional, en las televisiones, dentro del ámbito internacional Se ha hecho una gran labor y yo espero que cuando hagamos el balance total Y que termine la próxima semana Starlight Que todos podamos darnos cuenta de la importancia que ha tenido De lo que ha significado para Marbella Y que espero que sean muchos años los que podamos seguir impulsando eventos de esta naturaleza Esta semana concluye el Festival Starlight Antes de que se despida hasta el año que viene Todavía deben pasar por el escenario Estrellas de la talla de David Bisbal y el grupo británico V40 Y del escenario de la Starlight a otro escenario Para este próximo viernes en la playa de la salida de San Pedro Alcántara Un nuevo concierto, el de Canal Fiesta Radio Concierto gratuito este viernes en la playa de la salida de San Pedro Alcántara A partir de las 10 de la noche la fiesta del Fiesta de Canal Fiesta Radio Sube al escenario a 9 jóvenes cantantes andaluces Que se encuentran en la lista de los más escuchados De las cadenas musicales más importantes a nivel nacional La iniciativa impulsada por la empresa Merlin Producciones Cuenta con el apoyo del ayuntamiento Como ya lo ha hecho con otros proyectos que han traído A más de una treintena de artistas en eventos similares En esta ocasión la diversión está asegurada con el cartel de artistas Que actuarán durante más de cinco horas Y vendrán los artistas Russell, David de María, Felipe Conde, Rebujito, María Arte, Silache, Jesús Giles, Calle, Salvador Y como no, Fran Terrenco nos acompaña y seguro que nos va a hacer una de sus canciones Yo quisiera destacar nuevamente que en los tiempos que corren Lo fácil es hacer conciertos a base de entrada Pero también decir que hay otros conciertos que son los gratuitos Donde el ayuntamiento de Marbella hace un esfuerzo tremendo por poder tenerlo Y donde tan solo en este verano hemos tenido en nuestra ciudad más de treinta artistas Y en este caso, como decía, son artistas jóvenes Artistas que gustan muchísimo a un gran número de población Dar las gracias al ayuntamiento de Marbella Es una localización sin duda espectacular para un evento como este Los artistas nada más decirle que en Marbella están encantados de venir a actuar Y bueno, pues el ayuntamiento haré una vez más las gracias Porque bueno, son todos facilidades lo que nos pone desde la delegación de Fiestas y Juventud En este concierto se escuchará desde el Electro Latin en la voz de Russell Que ha estado en el primer lugar de los 40 principales Hasta el pop andaluz de artistas como el cantante y compositor local Fran Terren Con su primer trabajo desde la ventana Ha conseguido situarse entre los favoritos de los oyentes de Canal Fiesta Radio Hemos sido muy bien recibidos en Canal Sur, en Canal Fiesta Radio Nos han abierto las puertas porque han podido apreciar la calidad musical Que ofrece nuestro proyecto, que está hecho con el corazón y con cabeza Y bueno, por poner el single desde la ventana, que es uno de los singles que voy a cantar este día Para toda Marbella y para toda gente que venga en el Fiesta del Fiesta Ha sido cuatro semanas el número 10 dentro del top 50 de Canal Fiesta Radio Compartiendo listas con artistas como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú Artistas de primera talla nacional e incluso internacional Canciones de este álbum, así como de su nuevo single, Seguro de mí Del que nos hacía un adelanto, se podrán escuchar en el concierto de este viernes 23 de agosto Bueno pues como ven es la música, la gran protagonista de este verano entre otras cosas Y tenemos que repasar todo lo que está ocurriendo en la Starlight Precisamente este pasado fin de semana uno de los grandes conciertos y más sorprendentes El de Enrique Iglesias El Starlight Festival sigue cumpliendo etapas, a cual más espectacular La cantera de Nahueles ha vivido un fin de semana intenso Protagonizado sobre todo por la actuación de Enrique Iglesias El hijo de Isabel Preissler y Julio Iglesias recordó algunas de sus canciones más conocidas Implicándose con todos los presentes Antes de que saliera al escenario la expectación era máxima en un público en su mayoría joven y femenino Todo encantado, muy bien, muy bien, perfecto vaya Nos gustan mucho las canciones, como canta y también es guapo Nos ha encantado mucho, conocíamos Marbella, Puerto Banu, pero sí el ambiente aquí también está muy bien, estupendo todo Lo mejor de verdad que ha pasado en Marbella Starlight y sobre todo hoy que tenemos a Enrique Iglesias Todas las ciudades más importantes de Europa tienen un festival de música durante un mes Es lo mejor que podía haber pasado a Marbella Tienen artistas buenísimos, la gente se anima, es aislado, es bonito, es elegante Y además tenemos conciertos de artistas muy conocidos Entonces yo creo que es muy bueno para Marbella y muy bueno para la gente de Marbella también Me encanta, es magnífico, cada año se superan No faltaron los rostros conocidos La propia Preissler se presentó ante una nube de cámaras acompañada de su hija menor, Ana Boyer Hubo más familiares del protagonista de la noche en la grada Tamara Falcó, también hija de Preissler, afirmaba estar muy contenta en nuestra ciudad Yo en el momento en el que veo la montaña ya me quedo tranquila Montaña, la bugandilla, no sé, me estoy quedando en un hotel precioso Bueno, Villa Padierna, yo no lo conocía, es relativamente nuevo Y es un hotelazo, vamos, es un orgullo para Marbella Un día antes de Enrique Iglesias tuvo lugar el espectáculo King of Pop Forever dedicado a la memoria del gran Michael Jackson El público marbellino faltó a la cita con el homenaje a una de las mayores figuras de la música popular Durante una coreografía que repasó sus principales éxitos Éxitos que no quiso perderse el televisivo Carlos Sobera de vacaciones en Marbella Y seguimos con otros asuntos La Galería de Arte Contemporáneo en Redpingui aquí en Marbella Añade una nueva colección En esta ocasión es una colección de fotografía Una muestra de la autora Julia Martínez Una fotógrafa británica especializada en retratos artísticos Especialmente de mujeres desnudas Cada instante está impregnado de un área de frescura y magia Con alguna pincelada de color en la inmensidad del blanco y negro Durante algunos años Julia Martínez compaginó su profesión como fotógrafa Como cola de modelo De ahí esta mujer es la propia musa de su arte Julia Martínez de descendencia española ha escogido de Andalucía a Marbella Como residencia habitual y para mostrar una muestra de su trabajo y su inspiración 20 años detrás de la cámara han dado como resultado fotografías como éstas Que podrán visitar hasta finales del verano Una exposición que recomendamos desde aquí Pero ahora vamos a hablar de deporte Porque los jóvenes Álvaro López en individual y Pedro Martínez Como junto con Jaume Munar en doble Se han proclamado campeones de la cuarta edición del torneo de tenis Copa Trocadero Que se ha celebrado en las pistas del Racket Club de Manolo Santana Durante tres días los ocho mejores jugadores del país en esta categoría cadete Junto con una representación internacional Han dado colorido a una prueba que ha cubierto con creces su objetivo Siendo como el mejor escaparate para disfrutar de unas promesas Que en breve se podrán convertir en los mejores embajadores de este deporte El próximo año este torneo subirá de categoría Y verá a los mejores juniors del momento Pues eventos deportivos y muchos en nuestra ciudad aquí en Marbella durante este verano Bueno, ahora si les parece, recordad, hoy es 20 de agosto Y hoy también tenemos que celebrar un cumpleaños Hay días en que nuestro calendario está lleno de nombres ilustres Y otros que recordamos con muchísimo cariño Como el de nuestro primer cumpleaños que hoy recordamos Un día como hoy de 1935 nacía un actor de televisión, de cine y de teatro Actor madrileño y español que nació un día como hoy, decíamos Era Francisco Valladares Hoy le recordamos con especial cariño Porque era, bueno, pues aparte de un grandísimo actor Una estupenda persona 1937, un cantante español que también falleció Y todos le conocemos porque, bueno, pues ha participado en algunas películas Era una persona también muy divertida Hoy cumpliría años el Fari Un torero, un gran torero José Tomás también hoy cumple años Nacía un día como hoy de 1975 Y un poquito más joven porque un día como hoy nacía Jamie Coulomb Ha estado este verano en la Starlight Uno de los grandes conciertos de este verano Jamie Coulomb empezó su carrera musical a los 16 años Tocando en bares, clubes y hoteles de su pueblo natal Años más tarde se trasladó a la Universidad de Reading para estudiar cine y literatura inglesa Fue durante esta etapa cuando comenzó a componer, a tocar su propia música Para acompañar cortometrajes que hacía como parte de su curso Además, Coulomb aprovechaba para dar algunos conciertos con su grupo Jamie Coulomb Trio De los cuales nació un primer disco en 1999 Este disco solo se hicieron 500 copias Y debido a su rareza, las copias originales han llegado a ser vendidas por 1000 libras en Ebay La música de Coulomb atrajo la atención de la discográfica Universal Records Y esta misma firma le ofreció un contrato por un millón de libras Para promocionar y grabar sus discos durante los siguientes 5 años Ganando así la batalla a Sony En octubre del 2003, pocos meses después de firmar contrato Coulomb lanzó un nuevo álbum del que se vendieron 850.000 copias en solo 4 meses Consiguiendo dos discos de platino Y convirtiéndose en el disco de estudio número 1 Editado por un artista de jazz en Inglaterra hasta entonces Jamie Coulomb se ha convertido en uno de los principales referentes del jazz vocal actual Hasta el punto de ser considerado por el público americano Como el sucesor de Harry Connick Y su gran habilidad para la música Le ha hecho convertirse en uno de los grandes Comparándoles con la talla de cantantes como Elton John, Justin Timberlake o Coldplay Pues con tan solo 34 añitos Jamie Coulomb se ha convertido en unos grandes de la música vocal de jazz Y como curiosidad decirles que en el año 2012 Jamie Coulomb presentó una canción para representar Alemania en el Festival de Eurovisión Finalmente esta canción fue elegida Aunque fue interpretada por otro cantante, por Bakú Pues nada, hasta los grandes también se atreven a participar en el Festival de Eurovisión Denostado Festival de Eurovisión Porque hay gente que ya dice que ha perdido mucha calidad Quien tiene mucha calidad son nuestros compañeros de Pareja de Jotas Yo que para llevarme bien con mis compañeros tengo que decir este tipo de cosas Así un poco un tomadaca, ¿no? ¿Qué calidad tenéis para que luego ellos digan que me gusta venir a tu programa? Joaquín Escriña ¿No caerás a breva? Bueno, no lo sé ¿Cómo que no sabes? ¿Cairá o no caerá? Yo le he dicho a usted que su programa tiene mucha calidad Sí, sí, sí la tiene Claro Para que usted me diga ahora que... Una calidad humana también, que es muy importante Claro que sí, para que usted diga ahora que le gusta venir al programa Ah, bueno sí, me gusta venir al programa ¿Viene usted un poco obligado? No, vengo totalmente obligado Porque usted es un hombre de radio Y usted es partidario de que las voces en la radio tienen que quedarse con eso Como eso, como una voz Ya eso de dar la cara como que se pierde la magia Sí Pues que sepa usted que gana mucho Ya me guste X Que gana usted mucho en pantalla ¿Ah, sí? Sí Es usted rollo Robert De Niro Ajá ¿No? No sé Bueno, está muy bien, muchas gracias No, no, todas esas cosas se agradecen Bueno, pues si no le gusta Robert De Niro, Gargamel No, no, Gargamel seguro que no me gusta No, no, más Robert De Niro Robert De Niro, sí Mucho mejor Sí, no, Robert De Niro, pues ¿Tiene usted un puntillo Robert De Niro? No lo sé, sí, bueno, pues ya que bien Pues para abajo me voy a ir a Hollywood a ver si de repente me dicen A ver, vente para abajo Te he dicho que te parece, no te pases Me voy, ya me voy a Hollywood, ya me voy a ir Hombre, claro, yo, hombre, a lo mejor Allí me ven también en el aire Robert De Niro y dicen Oye, pero necesitamos un doble y tal Bueno, mira, para doble sí Hombre, sí, sí, para ser Robert De Niro no, para doble, digo ¿Tú de inglés cómo funciona? Bueno, tampoco yo, con ser doble en una cafetería Sentarme y no tener que decir nada Pero no será otro Yes, yes, puedo decir yes Yes, yes, y ya está Pues sí Bueno, pues nada, señores de Hollywood Si están ustedes veraneando por Marbella Si les hace falta un doble de Robert De Niro Aquí mi compañero estaría dispuesto La pasta ya la negociamos, ¿no? Bueno No, ya, ya la vamos Yo no te preocupes Yo sé que tú eres muy buen negociante Bueno, hoy en Pareja de Jotas Que comienza en el dial 107.6 de la frecuencia modulada Como siempre, de lunes a viernes A partir de las 11 Efectivamente, ya hasta las 2 del mediodía Bueno, pues hoy en Pareja de Jotas Además, un día especial Lo primero que hablaremos es de una gala Que ha organizado el Club León en Marbella Costa del Sol Va a venir Jacqueline Dueñas Gala, que es la que lo organiza Bueno, la presidenta en este caso Y vamos a hablar con ella Porque hacen una fiesta A favor de un programa Que se llama Ahora más que nunca Que es de Cruz Roja De la Asamblea de Cruz Roja Marbella Pero también Para un colegio de San Pedro Como es el Miguel Hernández Para, bueno, pues para mejor la infraestructura Muy bien Del colegio, ¿no? Entonces vamos a hablar con ellos Creo que la gala en sí Además, como es Costa del Sol La organizan en la Cala de Mijas No me ha dado mucho caso Pero creo que Por la zona también Por la zona de la Cala de Mijas Y bueno, vamos a ver un poco Como surge esta iniciativa Que la presentaron ya Bueno, pues hace una semana Hicieron una rueda de prensa Y ahora ya están Ultimando los detalles finales Los flecos Los flecos, efectivamente Es el próximo día 30 O sea que está ya bastante cerquita Está al caer Estamos a 20 la semana que viene 10 días Bueno, pues esto es uno de los temas Otro de los temas va a ser Hablar de las consultas A la oficina de... Mucho gracias Porque ha dicho usted Sí, estamos a 20 Y es el 30 10 días 10 días Ha dicho que bien Ten que bien cuentas Y sin los dedos Fíjate Bueno, pues Precisamente Vamos a hablar de contabilizaciones Bueno, más de 6.000 llamadas A las oficinas de información Al consumidor A nivel provincial Todo esto por... Bueno, o sea La inmensa mayoría de ellas Por temas de telefonía móvil Ufff Siguen suspendiendo, ¿eh? Y mira que se hace normativa Para poder... Para facilitar las altas y las bajas Al darse de alta es fácil Sí, no, darte de alta Es lo más fácil del mundo Darte de baja es dificilísimo Ya es un mundo, ¿no? Bueno, pues precisamente De eso vamos a hablar Vamos a hablar con un técnico de Facua Y... Bueno, vamos a abordar Esas 6.000 consultas Vamos a tratar las 6.000 evidentemente Pero sí Las más destacadas Dentro de la telefonía móvil ¿Cuáles son los principales problemas O escollos que se está encontrando El usuario? Pues darse de baja Te lo digo yo Bueno, darse de baja, ¿vale? Bueno, pues ahora... Se baja o cambiar también En la facturación Ese tipo de cosas Bueno, pues de eso vamos a hablar No lo desconocía Como tú No lo sabía ¿Tú has intentado Darte de baja alguna vez De un móvil? No ¿No lo has intentado nunca? No Pues inténtalo Y ya me cuesta No, porque no Me va bien con quien estoy Para que me voy a cumplir la vida No, porque te empiezan a ponerte pegas Te dicen no sé cuánto Porque si... Creo que ya legalmente Ya no pueden obligarte A estar más de no sé cuánto tiempo En fin, este tipo de cosas Pero vamos, de cualquier forma Es un tema muy interesante Porque hablamos de consumo Y los consumidores cada vez Tenemos más claro Cuáles son nuestros derechos Y nuestras obligaciones Bueno, pues no lo tenemos tan claro No, pues sí Porque las obligaciones La gente dice No, yo tengo derecho a... Sí, pero también tienes la obligación De leer la letra pequeña Que no la leemos ninguno Y luego cuando llega el problema Pero para eso está Facua Ahí está Bueno, pues por eso vamos a hablar Hoy con ellos Decía que hoy era un día especial Porque llevábamos desde el 20 de junio Con una hucha Sí Dando vueltas por toda la radio Hoy toca Hoy toca Ay, también fanfarria Hoy va a haber fanfarria Hoy viene Ana Garrido Presidenta de la Asociación Ser Humano Viene a abrir la hucha Que está sellada Para... Si había alguna tentación No, porque no confiará en nosotros No No es por eso, ¿no? Es un detalle que lo hacemos siempre Sí, sí, sí Bueno, pues yo la verdad es que lo he intentado perder Pero si os ha faltado meterlo bajo llave Sí, la verdad es que sí ¿La cosa es muy mala? No, pero... Bueno, pues va a venir Ana Va a contar Va a contar como han hecho tanto John Wyman de AAA Como María José de Aspandem Bueno, pues ellos vienen Abren la hucha Tranquilamente en la mesa O sea, cuentan y luego ya nos cuentan lo que... Nos suman Nos dicen a lo que se ha llegado Hombre, yo, a ver, yo tengo esperanza Sé que no voy a llegar a los 80.000 euros de... Que han recibido Pero bueno Que han recibido Pero hombre, no sé Es una aportación Me gustaría superar la última recaudación Pero yo creo que va a estar ahí Mira, un euro es un desayuno Para que te hagas una idea Sí, sí, sí Ella me dijo Ella me dijo que lo que fuese Iba a ser bastante Porque... Todo es todo Efectivamente Ellos tienen muchas ayudas Y ellos tienen ya acuerdos incluso alcanzados Entonces, bueno, pues oye Pues con esta cantidad Es incluso para una familia un mes, ¿no? A lo mejor Seguro, seguro Pues ya está, pues dices Oye, pues durante un mes Hemos salvado a una familia O le hemos facilitado La alimentación a una familia Quiero preguntarte Porque me imagino que será sorpresa ¿O cuándo anunciáis la siguiente? ¿La siguiente recaudación? Ya, la siguiente recaudación Quiero esperar a que venga Jesús de vacaciones Vale Porque quiero empezar Bueno, es una cosa Empezamos los dos juntos Entonces lo que lo decimos siempre juntos ¿Quién va a ser? ¿Quién no va a ser? Pues la verdad es que ser humano Le dimos varias vueltas a diferentes Sí Y al final decimos ser humano Hay muchas a las que ayudar Por eso te digo Pero el año tiene 12 meses Con lo cual, fíjate Todavía nos quedan Efectivamente, por lo menos Para hacer tres más Nos da todavía el año Así que no lo sé Sinceramente No me he parado a pensar Hasta que no llegue Jesús No voy a pensar en quién O qué asociación vamos a ayudar Pero seguramente habrá otra No, no Que habrá otra Ya lo puedo anunciar Que habrá otra Perfecto Que hay algunas ya pensadas Sí Yo a partir de septiembre Que me incorporo también A la radio A partir de las nueve Pues si queréis colaboro Para todo el que venga Le voy ¿Pero vas a poner dinero? Yo pongo dinero Claro que sí ¿Qué me cuesta a mí poner? El desayuno de los dos Cada mañana Por ejemplo Como el de los dos Tú pones el mío Tú pones el tuyo No, yo sé que tú Yo sé que tú pones también Sí, sí Porque yo la verdad es que sí Que a dos por tres Vas poniendo Y algo cae Sí, sí cae No diario Pero sí algo cae Bueno Más cositas que tenemos Uno de nuestros Artistas de Marbella Va a participar Con artistas ya bastante afamados Sí En una gira que está organizando Canal Fiesta Ah, sí ¿Viene Fran? Viene Fran ¿Viene Fran Terren? Viene Fran ¿A qué hora viene? Viene a la... Una y media Una y media Pues a esa hora estaré yo por allí Pues mira Tengo el cartel Rebujitos María Artés Sin Lache Jesús Giles Calle Salvador Fran Terren Estará En fin Que tengo aquí Pues un montón de participantes Va a ser este viernes Fiestón, fiestón En San Pedro Ahí en la catita Ahí está Conciertazo Yo voy a ir ¿Tú vas a ir? Sí Y a la una y media voy a ver a Fran Terren O sea que está funcionando muy bien su disco ¿Te gusta Fran Terren? No, claro que me gusta Claro ¿A quién no le va a gustar a Fran Terren? Se canta muy bien Ah, ¿te gusta cómo canta? Hombre, pero... ¿Y cómo me va a gustar otra manera? Porque no es un hombre y tú eres una mujer Ya, pero... Yo tengo ya mi cosa Yo tengo mi cosa A ver, lo mismo Luego me llevo sorpresas Pues sí Pues te podrías aprender ¿Te imaginas? No, no me lo quiero imaginar No, si vamos a dejarlo Porque volvemos a meternos en un terreno Sería una tremenda decepción Bueno, pues esto es lo que hay hoy Es... Si, además, ahora que lo pienso Sería tremendísima Venga, va Venga Sería tremendísima Uf, qué imagen Joaquín, olvídalo Venga Fof Vale Sopla Ala, ya Voy a llamar un momento a un amigo Porque estoy ahora mismo Me acabo de quedar A mí me va a dar hasta las calores Bueno, pues eso es lo que les invitamos A compartir hoy en Pareja de Jotas Entre las 11 y las 2 del mediodía Ya saben Que pueden participar incluso con nosotros Llamando al 952823481 O seguirnos atrás de Pareja de Jotas Es verdad que... Que la... Que la página de Pareja de Jotas De Facebook Eh... La controlada Jesús Está un poco paradita, claro Está un poco paradita Por no decir totalmente paradita Pero que la gente puede dejar mensajes Puede dejar los privados Efectivamente puede dejarnos mensajes Y nosotros... Yo los iré mirando Lo que pasa es que no in situ No como antes Lo tendría que mirar por las... Lo miro por las tardes Pues eso es lo que les invitamos Eh... Ya lo saben También nos pueden seguir a través de internet En www.crtvmarbella.tv Y les recuerdo la frecuencia Eh... Por internet Por si se mueve Por ejemplo Que les digo yo Que se van a... A Génova Pues no A... Yo que sé A París Pues tampoco No, como que no Oye, por cierto ¿Sabes qué es? A Bora, Bora A Bora, Bora Se van a Bora, Bora Sí Por ejemplo Pues usted se lleva su portátil Se conectan a internet Sí Entran en www.crtvmarbella.tv Pinchan en el icono donde salen unos auriculares Están nuevos Unos auriculares nuevos A ver una cosa, Joaquín Mejores que los que tengo Sí, sí Escucha una cosa, Joaquín ¿Tú te crees que uno se vaya de vacaciones a Bora Bora? Sí Va a tener el interés Por muy bien que tú lo hagas Sí Y muy entretenido Y... Te va a poner a ti la radio Pues sí Porque te levantas por la mañana temprano Mira, te voy a hacer los planes Venga, va, hazme el plan Tú te levantas por la mañana tempranito Sí Porque vas a bucear Ya que estás en Bora Bora Te vas a bucear O desayunar frutas tropicales Naturales Bueno, eso después Antes de bucear preferible no desayunar nada Vale Entonces tú te vas a Bora Bora Esta es mi sintonía Esta es la sintonía que yo tengo en ese espacio radiofónico a las 2 menos cuarto Vamos a cambiar Bora Bora por Hawái Porque es que la sintonía no me mola nada Pero bueno Bueno, pues te vas a bucear Vuelves, te tomas tu zumo y dices Antes de ese que yo el día Oye, ¿qué habrá pasado hoy? Y te metes en Radio 3 Entre su doble Se retuvo en Radio 3 Ver lo que ha pasado todo el día Hoy es un ratito la radio Y dices Y ahora A darme un paseo por la playa Y dices un paseo por la playa Con aguas cristalinas Con aguas cristalinas Y arena Y la caracola Y arena blanca como la harina Efectivamente Vale, vale, vale Y ya me imagino ya Y tú vas escuchando a Joaquín Escriña Efectivamente Buenos días Muy buenos días desde Marbella Desde Marbella Y digamos, sí Hombre, imagínate la alegría Tú estás así Vamos a poner que sea el mes de octubre Estás tumbado con tu... A ver, está bien Cambiaremos de islas Porque es que cada vez lo vamos La sintonía la acaba de... Sí, qué propuestas hay miles Por cierto, ¿sabe usted qué día es hoy? A las Islas Caimán Mira por dónde Que yo sepa No hay una canción que hable de la Isla Caimán No Efectivamente Tú ponle retosa con nuestro compañero de sonido Que te va a buscar algo de las Islas Caimán ¿Sabe usted qué día es hoy? Sí De la semana Martes Martes Junta de gobierno local Sí Bien Estamos a la espera de que nuestros compañeros nos pidan más No, no te vayas todavía Espérate Estamos a darle un poquito de tiempo a nuestro compañero Espada Para que busque una canción de las Islas Caimán Bueno, por lo que te digo Está el mes de octubre Estás en las Islas Caimán Esperando Recién llegado de bucear ¿Eh? Que no me cuente usted rollos Y de repente Dice Esto es de la Isla Caimán seguro Esto se va al Caimán Y se va para Barranquilla Vale, vamos a ver una cosa que otra Nos vamos a publicidad Y ahora discutimos tú y yo A qué isla te vas tú Y ya te pagaré el billete de vuelta Publicidad y volvemos Bueno, después de estos minutos de publicidad Recordarles que estamos en directo Hasta la una del mediodía Y hoy es martes Ya saben que como todos los martes En el ayuntamiento se celebra la Junta de Gobierno Local En estos momentos Se están preparando para ofrecer esa rueda de prensa en directo Y que vamos a ofrecerles aquí a partir de las pantallas de Radio Televisión Marbella Y ahora sí Conectamos con la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento Bueno, muy buenos días a todos Como saben En la Junta de Gobierno Local del día de hoy Aparte de algunas resoluciones que se han aprobado Con licencias que han venido También licencias de apertura Licencias de obra Y algunos asuntos dentro del ámbito social Hay algunos acuerdos Que son especialmente relevantes Y aunque todos, como saben Se cuelgan dentro de nuestra página web Las resoluciones que se toman por parte de Junta de Gobierno Sí que queríamos explicarles algunos de ellos Por la trascendencia que con total seguridad van a tener En primer lugar, decirles que el ayuntamiento Ha colgado en el perfil del contratante El pliego de las prescripciones técnicas necesarias Para la contratación del servicio de ayuda a domicilio Por parte del Ayuntamiento de Marbella Teniendo en cuenta la cuantía Estoy convencida de que serán muchas las empresas Que puedan acudir a este pliego Estamos hablando de una prestación Que se tiene que llevar a cabo Durante un periodo de dos años Prolongable por otros dos Con un importe de 7.300.000 euros Y por lo tanto, nos parece que con total seguridad Serán empresas del sector Las que van a acudir a este concurso Que abre el Ayuntamiento de Marbella Las empresas que se vayan a presentar a este concurso Y en el pliego de prescripciones técnicas Tienen que aportar toda la documentación Que acredite su solvencia profesional Su solvencia técnica Estamos hablando de que tiene que llevarse a cabo servicios Como la ayuda a aquellas personas Que por su grado de dependencia Pues tengan dificultad para llevar a cabo su vida diaria Estamos hablando de higiene personal Estamos hablando de todo el tema de alimentación También de movilidad Todo lo que tiene que ver Incluso con las tareas del hogar La limpieza de la casa El servicio que puede suponer El apoyo para ir desde el médico al supermercado En fin, todo lo que Dependiendo de las horas Y dependiendo también del grado de dependencia Se le aplica por parte del área de servicios sociales Pero al final tienen que tener una serie de personas Que puedan acreditar Que van a llevar a cabo esos trabajos Y hay una cuestión que es especialmente relevante Porque así lo ha tenido en cuenta el Ayuntamiento de Marbella Que son las cláusulas sociales Que el Ayuntamiento quería impulsar Dentro del pliego de condiciones Se valorará de manera importante A las empresas que contraten A personas que estén inscritas En el desempleo en Marbella Por lo tanto Que tengan una solicitud Y que demanden empleo en nuestra ciudad Estamos hablando de personas Que tienen más difícil la incorporación Al mercado laboral Que son sobre todo Los jóvenes menores de 35 años Las mujeres Las personas con algún grado de discapacidad Pero que puedan llevar a cabo estas labores Y también los mayores de 45 años Parados de larga duración Se tendrá en cuenta Y se valorará de manera positiva Dando una mayor puntuación A aquellas empresas Que tengan entre sus objetivos La contratación de parado de Marbella Decirles también que normalmente Por la experiencia de las empresas Que han estado prestando este servicio Hasta ahora En este caso era Eulen Como saben Una empresa nacional Pues muy vinculada A este tipo de actividad Han tenido contratada Una media de 150 personas Al año Y por lo tanto Entendemos que Van a ser también Un número importante De personas Las que van a poder Acceder A esta nueva Con esta nueva empresa A la línea que se abre En el tema del servicio De ayuda a domicilio Como les decía Estamos hablando De 7.300.000 Es una cofinanciación Entre Pues La propia Partida presupuestaria Que viene desde el Estado Hacia la Junta de Andalucía Y la Junta de Andalucía Transfiere al Ayuntamiento Pero también El Ayuntamiento Aporta Una cantidad Para que podamos Darle Esta prestación De servicio A aquellas personas Que en un momento Tienen aprobada La dependencia Pero no les ha llegado Todavía Y en algunas personas Que por parte del Ayuntamiento Por parte de los servicios Sociales del Ayuntamiento Se entiende Que tenemos también Que prestar ayuda A domicilio A algunas familias Que están En una situación De especial vulnerabilidad Y por lo tanto Desde el Ayuntamiento También se hace Un listado Y se aporta Una cantidad Para que pueda llegar A esos 7.300.000 euros Que es la cifra global De esos dos años Más dos Que tendrá La adjudicación De la empresa Que pueda resultar Ganadora De este concurso Que abre el Ayuntamiento Hay otros dos acuerdos También Especialmente Significativos Y relevantes Porque Algunos de ellos Además Tienen un componente Histórico Les voy a decir Que uno es Sobre El Faro De Marbella Que saben Que ha sido Una reivindicación De este equipo De gobierno Durante mucho tiempo Y otro Es sobre La rehabilitación Y la conservación Del cargadero De mineral De la playa Del cable Los dos En fin Los dos edificios El edificio del Faro Y también La estructura De la playa Del cable No son de titularidad Municipal Saben ustedes Que uno depende Del Ministerio De Medio Ambiente Y con competencia Además También Por parte De la consejería De Medio Ambiente Y el otro El Faro Depende De la autoridad Portuaria De Málaga Dependiendo también Por lo tanto Del Ministerio De Fomento Pero El que nos tiene Que dar La autorización En este caso Del Faro Es Paulino Plata Que ahora mismo Es el presidente El director Del puerto De Málaga Y en el caso Del cargadero De la mina Del cable Es el propio Ministerio De Medio Ambiente Y después La concesión Si que se la solicitaremos A la consejería ¿Qué es lo que va a hacer El ayuntamiento? ¿Qué es lo que ha aprobado En el día de hoy? Pues en el tema Del Faro El que se pueda utilizar Por parte de Marbella Un edificio Que creemos Que tiene que abrirse A la ciudad Dentro del ámbito cultural Y dentro del ámbito turístico Y no solamente El edificio del Faro Y sus dependencias Sino también Todos los jardines Que hay en su entorno Que deben De ser mucho más Transitables Ahora mismo no lo son Sabe que hay Bueno pues Están absolutamente Vallados La conservación La hace el ayuntamiento De Marbella Pero pues el disfrute No puede estar No es todo lo que A nosotros nos gustaría Que es una zona Que pudiera estar Mucho más transitable De lo que actualmente Con lo cual Se le va a exigir En este caso Se le va a pedir Se le va a solicitar A la autoridad portuaria De Málaga Que nos ceda La utilización De esos espacios Y que el ayuntamiento De Marbella Ya que está cuidando Los jardines Pues hará lo mismo Con las dependencias Internas Para que sirva De espacio Dentro del ámbito Turístico O cultural Y que además Todo el tema De los jardines En su entorno También como les decía Puede ser una zona Mucho más visual De lo que ahora mismo es Ese es el tema Del faro Que sabe que se ha llevado A pleno Que se ha aprobado En numerosas ocasiones Pero que no hemos obtenido Respuesta todavía De manera formal Por parte De la autoridad portuaria Y por lo tanto Pues empezaremos A hacer las gestiones Necesarias Para llevar a cabo Esa petición De cesión A través de la propia Junta de Gobierno Y la segunda Es en el tema Del cable De lo que es El cargadero De mineral En la playa del cable Se va a solicitar En este caso Al Ministerio De Medio Ambiente En primer lugar Que haga un estudio De la situación De la propia estructura Porque saben Que ya nos han hecho llegar Tanto la propia consejería Como el ministerio Que hay una parte Deteriorada Y que puede suponer Un peligro Para las personas Que puedan estar En alguna embarcación De recreo O incluso buceando Porque sí que hay Algunas especies Muy significativas En el fondo De esa estructura Y hay mucha gente Buceando por ahí Y puede resultar Peligroso Por lo tanto Uno Que haga un estudio Exaustivo De cuál es la situación En la que se encuentra Que lo rehabiliten Y que se pueda revertir Al Ayuntamiento de Marbella El Ayuntamiento Va a pedir La titularidad De esa estructura Entendemos que efectivamente Para Marbella Sí que tiene Un valor especial Nosotros ya le hicimos llegar Tanto a la consejería Como a la consejería En este caso De Medio Ambiente Que apostaran Por la rehabilitación O que nos dijeron Que ellos No iban a tener No disponían De partida presupuestaria Para hacerlo Sí que sabemos Que el propio Ministerio De Medio Ambiente Tiene una partida Presupuestaria Para la rehabilitación De la playa Del La mina Del cargadero Y a partir de ahí En el momento En que ellos Lo rehabiliten Y que sepamos Cómo está la estructura El Ayuntamiento Pedirá la reversión Para poder Bueno pues Señalarlo Como uno De los signos De nuestro patrimonio Histórico Creo que es uno De los últimos vestigios Que tenemos En la ciudad Junto con algunas Localizaciones De lo que ha sido Nuestro pasado Industrial Y por lo tanto Hay que conservarlo Es algo muy visual Para los que Desde Marbella Entendemos Que se tiene que conservar Y se tiene que mantener Y por lo tanto Se va a llevar a cabo Y se va a solicitar Al ministerio Yo ya estuve hablando Con el propio director De la demarcación De costas Que me dijo Que efectivamente Tenían una partida Presupuestaria Que iban a llevar a cabo Ese informe Que se iba a encargar Por los estudios De ingeniería Oportunos Para que dijeran Cómo se tenía que llevar A cabo la rehabilitación Qué zona era Difícilmente recuperable Hay una parte En lo que es El propio cargadero Que al parecer Está en malas condiciones Pero lo que desde el ayuntamiento Queremos es Que se rehabilite Y que pase A la conservación Del propio ayuntamiento Ya tendremos nosotros Junto con Edificios singulares Como puede ser El faro En fin Y algunos otros Del término municipal Ya habrá una partida Directamente vinculada A la conservación Y mantenimiento De lo que entendemos Que son vestigios De nuestro patrimonio Importante Como ciudad Vinculada en otra época En este caso A la minería Así que Han sido dos De las cuestiones Que hemos tratado Igual que Como les decía Un gran concurso Con un importe Muy importante Estamos hablando De siete millones de euros Y sobre todo Muy vinculado A generar también No solamente Esa prestación de servicios Sino que haya Personas Más de cien personas Que se van a ver Beneficiadas De un puesto de trabajo A través de De la concesión De la dependencia A domiciliar Cualquier pregunta Que quieran Estamos tanto Pablo Como secretario De la Junta De Gobierno Local Y yo misma A disposición De todos ustedes Pues ahí Tenía esa rueda De prensa Posterior a la Junta De Gobierno Local De este martes 20 de agosto Estaba yo pensando Y iba a decir 20 de enero No sé por qué 20 de agosto De 2013 Recuerden que a partir De las 2 de la tarde En la 107.6 De la frecuencia Modulada Tendrán Amplia información De lo que Cada vez Si está Junta De Gobierno Local Y a partir De las 9 y media También En esta casa En Retrovisión Marbella Y nuestra web rtvmarbella.tv Hoy es martes Y como todos los martes De este verano Estamos recordando Las canciones Del verano La melodía Del verano Lo que puede dar De si un verano Además Cuando pasa el tiempo Ya estamos en invierno Con el jersey de cuello alto Ya estamos Todos Ya estamos todos Como dicen por aquí Arrestido Y que frío hace Entonces empezamos a evocar Y a recordar Que verano más bonito Y que nos queda Pues una imagen Un color Un olor Un olor A respeto Por ejemplo Y una canción Eso es lo que queremos evocar Y recordar Las canciones del verano Quien más sabe de música En esta casa Lo tenemos claro Además Verano Rima Compa Como ya no Buenos días Que bien te ha quedado ¿Has visto? Parece que estabas preparado A pesar de lo mal Que yo llevo el verano Es que estoy Casi afónico Por efecto Del aire acondicionado Es cambio de temperatura Claro Es que es difícil Pero vamos a ver Si luego Luego empezamos Con los habañones En invierno A lo largo de todo el año Hay algún problemilla Que siempre se tiene Relacionado con la climatología Eso ¿Te das cuenta? Claro Cuando llueve ¿Qué le pasa a usted? Bueno A mí la lluvia me gusta Ah vale La verdad ¿Le gusta a usted cantar bajo la lluvia? Cantar bajo la lluvia Una buena canción Una buena canción Una buena película Una buena película Sí Te iba a preguntar ¿A ti te gusta comer hamburguesas? A mí me gusta comer hamburguesas Bueno pues depende de la hamburguesa Y depende del momento Como todo en la vida Todos los días hamburguesas No Cuando tú comes hamburguesa ¿Qué le pones? Yo me gusta completo Tú sabes Yo prefiero todo completo Yo no me refiero ya De ponerle lechuguita O cebollita Aparte de eso ¿Qué salsa es la que le echas? Pues de suelo echar mostaza Y ketchup ¿Quéchup? Sí Y además bastante Pues mira Tú sabes que uno de los grupos Españoles Más internacionales Que además Vendió millones de discos En toda Europa Y en toda Sudamérica Fue precisamente Un grupo femenino Cuatro hermanas Que se llamaron Se llamaron Las ketchup Que ya no existen Las ketchup Bueno no sé si existen o no Vamos a ver Pero ¿Grupo internacional? Sí, sí, sí Internacional La canción Aserge Que es la canción Que vamos a recordar Era una canción Que se había compuesto Varios años antes Una de las dos me gusta ¿No le gusta? No le gusta Bueno Mira Esta de las Aserge Tiene su cierta gracia Tiene su gracia Eran originales El primer disco Que sacaron Ellas se llamaban Las hijas del tomate Porque su padre Es el tomate Que no tiene nada que ver Con tomatito Ah No es el guitarrista Tomatito Es otro guitarrista Señor Moyano La mata da para mucho Claro Pero este tomate Es cordobés Se llama Juan Muñoz Un guitarrista Y estas cuatro hijas Y estas cuatro hijas de él Que creo que se llaman María, Lola, Lucía Y no sé cuál es Está usted documentadísimo Las quechus Más o menos Esos son los nombres De las quechus Ya digo Esta canción Fue un auténtico bombazo Y en el año 2006 Sí Televisión española Las envió a Eurovisión Sí Y fatal Quedaron el veintitantos Eso es muy mal Bueno Pero hemos tenido Hemos tenido puestos peores Bueno, sí Hemos tenido Como Remedios Amaya Sí Pero sin embargo Remedios Amaya Es una gran cantadora Sin duda Pero estas chicas Como que tampoco mucho ¿Usted se llegó a aprender el baile? En absoluto Tú sabes que yo no me aprendo Jamás ni un baile Ni una letra Ni nada ¿Y la letra tampoco? Tampoco ¿Cómo es? A ser el G A ser el G A ser el G De ser De jeve Tú de jeve Nese Ni no Guam A Javi And de buggy And de winny De be Eso es un idioma Difficilísimo para mí A ver Vamos a ver Si usted se acuerda Un poquito A ver Lo ponemos Vamos a verlo Y la inspiración A ver si se acuerda Nuestro compañero Que me acuerdo De la canción Que tú dices De los años Pero que hay mucha gente Que no lo sabe Sí, sí, sí Mucha gente que no lo sabe La del gozo del rollista Que eran áteres Y por supuesto Respecto a las que es chula Principal confesión Es decir Que eran hijas De tomatito De tomatito Y no Acompañante Durante mucho tiempo De camarón Y no es ese tomate No Es otro tomate Es otro tomate Y además Es que hay mucho tomate En España Hay mucho tomate Que yo ya le digo yo Que la mata da para mucho Señor Moyano Una pregunta que tengo Porque usted ha dicho Que era un grupo Y ha sido De los grupos Más internacionales Que hemos tenido A mí me parecería A ver Con todo el respeto A las que es chup Pero me parece a mí Que por ejemplo Los del río Son más internacionales Pero esta canción Se escuchó en muchos sitios Y aparte De los del río Más que Macarena Si tú haces un recorrido En los años 60 El grupo de los bravos Con Black is Black Sí En todo el mundo Un grupo muy internacional Después del grupo de los bravos Tienes que encontrarte ya Con Macarena Sí Y los del río Para tener un éxito A nivel También Mundial Mundial Y en tercer lugar Yo diría que están Las que chup Con Macerge Y en cuarto lugar ¿Cuál puede ser en cuarto lugar? Éxito interplanetario Sí Sí Porque todas las canciones En España Las que exportamos Nosotros Como el Macarena Que tenía Su baile Su baile Ese de Darle alegría A tu cuerpo Macarena Macarena Ese era internacional Ese de Es lo más Ahí Luego estaba Las que chup Con esa Pero hay una canción Interplanetaria Que baila todo el mundo Y que también tiene También tiene ¿Cómo se dice? Pero verás que no va a ser española Tiki 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 Pero es que esa no es española ¿Que no es española? Esa canción no es española Diga usted que María Jesús Acordeón No es español ¿De dónde? Vamos a ver El compositor No recuerdo el nombre Pero se llama Berner Berner no sé cuánto Es un compositor No sé si holandés O alemán O austríaco O de por ahí ¡Qué desastre! Y hay versiones En otros idiomas En francés En holandés Y hay versiones diferentes Claro está que en España El gran bombazo Fue María Jesús Y su acordeón Esta mujer El apellido era Y su acordeón Y su acordeón Que Mari Carmen Y sus muñecos ¿No? Sí, sí, sí María Y esto podríamos ser La cuarta Éxito Pues mira Posiblemente Ya digo No es una canción española Lo que pasa Que la versión En el baile de los pajaritos En español Que se llama Kitchen dance Kitchen dance ¿Dónde va? ¿Kitchen? Esto de Cheque ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar Que se llame El baile de los pajaritos? El baile de los pajaritos Este no lo baila usted tampoco Sí, esto lo bailo yo un poquito ¿Tú lo has bailado? En Boda y Comunión Te voy a decir una cosa Dime Nacida en Cáceres Lo que pasa Que la familia Se trasladó muy pronto Primero En Euro Tuvo que emigrar Primero a Madrid Y de Madrid A Valencia Esta chica Tocaba el El acordeón El acordeón Que dijo Don Pío Baroja Que era el más Plebello De todos los instrumentos Sí Creo que a ella Le fue muy bien Iba por las playas De Alicante De Benidorm Por ahí se ha quedado Tocando el acordeón No, pero después Grabó un montón de discos Veintitantos discos ¿Qué dice usted? Veintitantos discos De música muy variada Donde incluso Llegó a grabar Algo de música clásica O semiclásica española O sea, un rollo Indio Tabajara Hice un disco Por ejemplo De Zarzuela De Zarzuela ¿Abache de acordeón? Con el acordeón Y también grabó El sitio de Zaragoza Ah, mira Pero sin duda ¿Por qué se recuerda A María Jesús? Los pajaritos Y sobre todo Quien la recuerda mucho Son nuestros mayores Que se nos van de vacaciones A Benidorm Y creo que allí Lo peta Aquí allí lo peta Todas las noches Eso ya como un himno De la comunidad valenciana Digamos que El himno oficial Y el himno playero Que es este Del baile de los pajaritos Lo vemos un poquito Sí, pero antes de verlo un poquito ¿Cómo era ¿Cómo era Paco? Eso de así No, pero así no Primero hay que hacer así Primero así A lo que te sale muy bien No, venga Paco Y luego así Y luego hay que agacharse un poquito Y luego es Muy bien Paco Está muy bien Está muy bien Tú sabes que ese baile A principios de los 80 Cuando salió Creo que salió en el 78 No, estoy muy seguro No, en el 78 no A principios de los 80 ¿Principios de los 80? Fue en el 80 o 81 Era habitual en todas las modas No había una boda Donde no se bailase Los pajaritos Y en alguna hora todavía Todavía se escucha Yo me quedo muy contenta Porque el señor Moyano Aunque él dice que es arrítmico Ha hecho a los pajaritos Recuerden Vamos a recorrer A eso me recuerda A las bodas de ese tiempo Que se puso de moda Quitarle el medio La corbata Y hacer trocitos Y se vendía el trocito Entonces echaba las pimientas pesetas Las mail ¿Qué manera se acabó el mail? Hay que ser como sea Hay que ayudar a los novios A los novios Que empiezan un futuro A ver, vamos a tiki 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 Tielo hecho mal Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito es de mover Y las plumas de acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás El día de fiesta Baila sin parar Hay que reconocer que era una chica muy simpática Que lo interpretaba muy bien Que lograba animar Y la gente pues bueno No se resistía Salía a la pista Inmediatamente Sí, porque esto es lo que tiene Una de las cosas que tiene que tener Una canción del verano Es esa Que tenga ritmo Que sea fácil Que no nos haga pensar demasiado Y además Y además ella puso de moda El acordeón Que es un instrumento Efectivamente muy popular Y poco femenino Y poco femenino diría yo Porque te tapa los pechos Sí, eso es verdad No se sabe tampoco Eso es verdad No te da a decir Qué cantante más exuberante Pero vamos Quiero decir que ese instrumento Que no hay muchos intérpretes Que se lancen a tenerlo Como instrumento de trabajo Ella lo hizo Y le fue bien Marcó una época ¿Cómo se llama esta canción? Es el Tico Tico, ¿no? Ah, el Tico Tico Es el Tico Tico, ¿no? Es una de las versiones De las canciones más difíciles De tocar en el... En el acordeón Te voy a hacer otra pregunta Dígamelo usted Difícil Venga, va Muy difícil, muy difícil Me encantan los retos A ver, Cristina ¿A dónde hay que ir Para hacer bien el amor? Yo le iba a contestar Le iba a responder Le iba a responder Pero me voy a cortar A hacer bien el amor Cuando se puede Y cuando te dejas ¿A dónde hay que ir? Y para decir a mi casa No, tu casa no te van a dejar Porque tienes programa Hasta la una ¿A dónde hay que ir Para hacer bien el amor? Espera, Paco Que me va a entrar la risa Sigue tú Yo creo que hay que venir Al sur Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Sí, porque el que hace otras cosas Se puede hacer en cualquier lado A cualquier sitio Pero lo que es el amor En el sur En el sur Con la calor En el sur 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 Bueno, es que Rafael Pero era exuberante No dejaba a nadie En la indiferencia Eso es verdad Y era una showwoman Como se diría en término inglés O británico Y realmente Venía a partir de un éxito extraordinario En la RAI Su carrera se ha desarrollado Fundamentalmente en la RAI Y en Televisión Española En Televisión Española Claro Hablando un castellano Un italiano-castellano mezclado Muy simpático Muy original Hola, Rafaela Con esa musicalidad Que tiene El idioma italiano Ya lo pasaba Al castellano Marcó una época también Sí Esta canción De para hacer bien el amor Hay que venir al sur Es del año 1978 O sea, que tiene La edad que tiene La constitución española Tiene un montón de años Claro Yo quiero hacer el golpe de espalda Este A ver, hazlo Pero me tiene que poner la música Pero no sé si Protección Civil Ha venido ¿Por qué? Por si te quedas cogida No, perdona Ella te llama más yo que yo Mira, si te pasa algo Yo te hago lo boca a boca Aquí en un momento Pero que me vas de tu Lo boca a boca Por favor Te están las de notos Yo en el verano Que está muy hecha pa'lante Yo sé que ¿Cómo es? El golpe ahora A ver A ver Es que tiene que ser golpe Si tú me agarras Ya lo he hecho Ya estoy feliz Ya me quedo yo con testa Lo que pasa es que El golpe de percusión no ha sonado No ha sonado Yo no lo he oído Ahí Ya lo he hecho Paco, ¿te atrevas a hacerlo tú? Yo me quieres bien Que sí, hombre Pero si no hay que hacer Simplemente hay que hacer así un golpecito No, estaríamos así Más o menos bailando Y decía Para hacer Ahí Ahí Muy bien, Paco Ahí Este verano todavía andamos detrás de la canción del verano Tú sabes que a mí una vez un alumno de preescolar me dijo Maestro, bailas como la pantera rosa ¿Qué querría decir? ¿Qué querría decir? ¿Cómo bailaría la pantera rosa? Era elegante Debe ser eso Bailaba así Era como Yo quiero interpretarlo de eso Sí, sí, sí No, elegante Pausado Pausado Con calma Con calma Como deben tomarse las cosas en la vida Bueno, la semana que viene me invitas otra vez La semana que te invito otra vez Y creo que va a ser la última semana Porque este programa tiene una duración Se termina fin o no Se termina el verano Me termino yo Pues nada Goodbye, my friend Pero eso que no lo ponga la semana que viene Pues sí, eso lo haremos la semana que viene Señor Mollano, muchas gracias Me da pena porque ya le va a estar cogiendo el ritmo Se va a acabar el programa Porque usted y yo habríamos acabado bailando aquí en el programa Pero mira, que vamos a retomar el proyecto del programa de sexo nocturno Que sí, que sí La gente tiene que aprender Y con Anel García Baena Que me ha dicho que sí, que él quiere Además, él dice que le gusta mucho el sexo tántrico El sexo tántrico Tántrico Bueno Vestique usted que tiene unos días y todavía le queda para la vaca Voy a gustar un poquito a ver de qué va eso Muy bien, muchas gracias, señor Mollano Bueno, por cierto, ya sé que la Starlight está a punto de acabar Queda esta semana Creo que ha sido algo espectacular Y que nos ha vuelto a poner en el mapa de los grandes espectáculos Es cierto, porque mira, por ejemplo El otro día en el canal 24 horas de televisión española Dieron la información del Starlight Pero ha visto usted este fin de esta semana la revista Hola Un montón de... Un despliegue extraordinario De páginas de lo que dio de sí la gala de Starlight La de Antonio Banderas Total, que como yo digo hoy en un artículo del Diario Sur Parece que el estigma que pesaba sobre Marbella Se ha borrado O se está empezando a borrar Que nos dura mucho Pues que se quede ahí en el pasado Porque tenemos que mirar hacia adelante Ser positivo, ser optimistas Porque esto al final va a revertir en nuestra suerte En nuestro trabajo Y si ya en el culmen de la gracia podemos decir El famoso jeque deja de torear a todo el mundo Empieza a hacer el puerto Pues sí, para mí Mira qué maravilla Pues tengo entendido que hoy salía en la prensa Que decía que en cuatro meses quería empezar Pero como ya he dicho tantas cosas Bueno pues hay que dar tiempo A ver cuando vemos las máquinas moviendo ahí Señor Moyano, ¿qué perdemos con esperar? Perder nada Todo lo que tenemos es que esperar positivo Algo positivo Hay que pensar algo positivo, efectivamente Pues gracias señor Moyano Y hablando de esa gala estupenda De la que se han hecho ecos Pues todos los medios de comunicación A nivel nacional e internacional Por la cantidad de gente guapa Que estuvo en esa gala En la que Antonio Banderas presidía Junto con su esposa guapísima también Melanie Griffith Pues esa noche También la alcaldesa de Marbella Dijo unas palabras Bueno, vamos a recordar Cómo fue ese momento Ese inicio Y aquella cena estupenda de gala Que esta semana aparece ya en el Ola Con todas esas fantásticas imágenes Y trajes maravillosos Una noche en la que Marbella brilló Solo deciros que hasta ahora Estar la gala Lo que estamos trabajando mucho En que esto sea que es un evento No un evento En que esto sea una unión Una fusión En que todo el mundo tenga su espacio Y yo creo que la filantropía Debería ser como la religión Que da lo mismo cual sea tu causa Da lo mismo quien sea tu Dios Lo importante Es creer en algo Y luchar por algo Y unir fuerzas Y estar todos aquí Como estamos esta noche Para cambiar la vida de mucha gente Y para hacer muchos sueños realidad Gracias a todos Tuve la oportunidad De hablar con Antonio Y me dijo Yo en Marbella Me siento como en casa Y eso es lo que mejor Define la relación de Antonio Con Marbella Y por lo tanto Que sepas Que desde Marbella Te estamos No solamente muy agradecidos Sino que nos sentimos Muy muy orgullosos De que de verdad Seas un gran embajador De la marca España De Málaga Y sobre todo De Marbella Y te decimos Que para nosotros Igual que para ti Es un orgullo Que tú y tu familia Sigáis viniendo Año tras año A Marbella Por tu parte de mi Y la vida va bien Y no se detiene Y que no se detiene Que se yo Oh Dime que algo queda Entre nosotros dos En tu habitación Nunca sabe el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame, si vienes a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, el corazón que no ve, el corazón que no siente Corazón que te siente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma se cae el dolor Y por qué rendí, por qué la lesión, y de lo bello que es mi fin Para que me curaste cuando estaba Dios y hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a negar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me acampara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar la última vez ese enero? ¿Quién me va a dar la última vez? ¿Quién me acampara esta noche? 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 Nunca voy a compartir sino darle voz de amor Si no sabes que te digo yo Si la tormenta siempre llega a la cama Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿A qué me curaste con los caballos? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién te va para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me engaño, tío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me engaño, tío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar de primaveras este enero? ¿Quién me va a pegar sus emociones, que me va a pedir que nunca la bastore Que me tapara, no deseas el frío, y que me va a curar el corazón partido Que me va a pedir que nunca me haya perdido ¿Quién me va a pegar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone ¡Más fuerte! ¡Dime si tú te vas! ¡Dime si tú te vas! ¡Ah! ¡Dime si tú te vas! Bueno, yo creo que fue una noche irrepetible, ver encima del escenario a Alejandro Sanz, a Marta Sánchez, a Antonio Carmona de Ketama, Antonio Banderas, a Melanie Griffith, en fin, pues un montón de caras y de personalidades importantes. Ahí es un escenario cantando el corazón partido, esos momentos preciosos y que vamos a recordar durante muchísimo tiempo. Bueno, ya saben que aquí en el programa, en estas tres horas de televisión, pues aparte de toda la actualidad que queremos llevarle a sus hogares, también queremos hablar, promocionar y que nuestros empresarios y comerciantes utilicen este pequeño espacio, pues para recordar el tiempo que llevan, o si ya, por ejemplo, no sé, 20, 30 años, pues se acaban de abrir sus puertas. Siempre es un empujoncito que les puede servir, lo hacemos con todo el cariño del mundo y cada semana ofrecemos un lugar o un negocio curioso, original, diferente. Por eso es hoy, en esta semanita, esta semana, yo creo que hemos acertado y hemos dado la clave. 20 años al frente de un local que está en un sitio curioso, en el mercado municipal. Hoy está con nosotros el showman Relaciones Públicas, director, gerente y el que nadie puede, Rubén Pérez, buenos días. Buenos días. Bar Fiesta. Sí, Bar Fiesta, porque no podía ser de otra manera. El nombre que, con el primer negocio con el que se establecieron aquí mis padres hace ya cerca de 50 años, ¿no?, y que fue con el tablao flamenco Fiesta. Ah, o sea, que a ti ya te casta el final galgo ya, ¿no? Y cualquiera le debería a mi madre de cambiarle el nombre al lugar, o sea, que eso no había otra... ¿Fueron tus padres, porque vuestra familia no es de Marbella? No, no, mi madre es de Jerez de la Frontera, mi padre es Zaragoza y mi hermana y yo nacimos en Alemania, en Hamburgo. O sea, que no tenéis nada, pero sin embargo, tus padres llevan aquí toda la vida, ¿no? Llevamos desde el año 70 aquí y anteriormente, pues desde Hamburgo veníamos siempre de Baraneo aquí a Marbella. ¿Tú eres de Hamburgo? Pues no viene tu venta de ser hamburguesa. No, 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 ya cualquiera. ¿Y tu padre es de Zaragoza? De Zaragoza, mañico, sí, sí. ¿Y una jerezana, no te digo nada? Una jerezana y que se conocieron allí en Hamburgo, hubo un flechazo cuando estaban mis madres, mis tíos con el trío Los Tres Jerezanos, se estaban fodeando previo al lanzamiento nacional del grupo y de los discos que estaban editando. ¿Artistas totales? Y se conocieron cada uno de ellos, conocieron a su media naranja allí en Hamburgo y los Tres Jerezanos, porque como se fue al pique, ya cambiaron. Se rompió aquello, ¿y lo que pasa con el amor al final? Que se estropean las cosas, los negocios. O sea, que tu madre era artista. Mi madre es bailadora y cantaora, igual que mi tía Solera, de Jerez, mi prima Solera chica, Laura, mi tío Pelicón, de Jerez. ¿Y tú no te has salido a ti, tú no? A mí me ha salido un ladrillo en el oído y la vena rockera. Pero bueno, tu parte artística ahí en el rugby. Sí, bueno, ya deportivamente. ¿De qué me suena Rubén? Bueno, Rubén es el vicepresidente del club de rugby, que también tenéis muchísimos éxitos y en otras ocasiones ha venido a hablar de rugby, pero hoy no. Hoy hablamos de este bar Fiesta que llevas al frente de él 20 años. Prácticamente 20 años y que cumple lo que es el bar del mercado, ¿no? Fiesta ahí en el mercado municipal y que se cumplirá este próximo diciembre con este 20 aniversario. Tú has intentado, hombre, un bar en un mercado municipal, pues parece un poco que se nutre exclusivamente a base de los desayunos, las tapitas a mediodía. Pero sin embargo, tú has intentado darle un aspecto diferente y aparte de esos desayunos fantásticos, que yo voy a desayunar allí todos los días por la mañana, ¿haces otro tipo de cosas? ¿Organizas barbacoas, incluso haces fiestas, incluso hasta conciertos? Sí, nosotros llevamos ya desde hace tres años con lo que hemos venido a llamar las matines del mercado, recordando o rememorando lo que eran esas matines del Circo Prix en Madrid en los años 60. Y entonces dar también es un espacio para que los grupos locales o de alrededores puedan presentarse, puedan divulgar su música, sus trabajos, sus inquietudes y además en un formato gratuito. Porque es simplemente ahí lo que es venir a consumir y ya está. Esto es un poco como aquí no tenemos metro, pues es un poco esa parada, ¿no? Pero el matine, ¿por qué? ¿Porque actúan por la mañana? Porque siempre los conciertos son a las dos, dos y media de la tarde, claro, tenemos horario de mercado y tenemos que amoldarnos un poquito. Además de todos modos también la gente como que lo agradece un poquito también el eso de salirse de ese formato nocturno, ¿no? Y además a lo mejor los treintañeros, cuarentañeros y tal, y que tenemos familia y que tenemos niños y que muchas veces no tenemos posibilidad de salir o ver un concierto en directo, que somos como hay un grupo de amigos que somos yonkis del directo y que nos encantan los grupos, pues es una cosa que se ha institucionalizado de alguna manera y estamos siendo, pues entre comillas, un referente a nivel local y provincial de... Pero yo creo que son los únicos que lo hacéis, ¿no? Es decir, que este formato de decir, bueno, pues... Hacer en un mercado municipal, hacer conciertos, somos por lo menos los primeros, que yo tenga constancia. Yo sé que ahora recientemente en una cadena pública ha salido algo en Madrid de que lo hacían, pero nosotros podemos enorgullecernos que llevamos algo más de tiempo que... ¿Sois los pioneros? En alguna manera, sí. Bueno, ¿el horario vuestro es? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media que cerramos cocina y después, pues siempre que nos den la oportunidad, la concierto de mercado, pues siempre nos da un poquito de vidilla para seguir manteniendo lo que es. Y además que también nos agradece con el formato que tenemos, otra de las cosas que tenemos, que es el de poder comprarte tu pescado, marisco o carne, ¿no? Que nosotros lo hacemos por un módico precio, bebida y otra parte, allí, ¿no? Y lo único que no hacemos es ni fritura ni sardinas, ¿no? Por unas cuestiones obvias y también de espacios que tenemos ahí. Pero eso está muy bien porque, bueno, eso hay mucha gente que no lo sabe. Te vas al mercado y además mucha gente de fuera de Marbella, ahora precisamente en verano, bueno, durante todo el año, pero ahora en verano mucha gente que va al mercado, que está de vacaciones y dices, claro, es que cómo me voy a comprar yo ahora, pues no sé. Pues paradójicamente el 80% de las personas que nos vienen a aprovechar este o beneficiarse de esta iniciativa son gente de fuera, son turistas y tal, y mira que yo más que lo digo a mis amigos y tal, oye, que tenemos aquí una cosa que es súper interesante, que es bueno para ellos, bueno para vosotros los clientes, bueno para los compañeros comerciantes y bueno también para mí, ¿no? Eso es fantástico. Entonces, y sin embargo, pues el 80% prácticamente son la gente de fuera que lo han visto, pues no sé, pues a través de algún blog o algún medio de prensa que ha salido y demás, y entonces pues fantástico, pero vamos. Yo creo que es un lugar estupendo en el mercado municipal, en el centro de la ciudad, muy pegadito al centro histórico, al casco antiguo, desde las 8 de la mañana unos desayunos fantásticos, porque además ahí, que hay una de las cosas que me gusta porque tenéis un pan de buena calidad, es que no es fácil, te lo digo, yo me voy a algunos sitios y cuando pido el pan y veo ese pan, digo, Dios mío, ¿qué me va a dar alguien? Vosotros tenéis de verdad un pan fantástico, luego el personal que es súper amable, súper atento, te atenden rápido, precios buenísimos y luego tenemos, si queremos comprar pues un poquito de marisquito, unas estritas, unas navajitas, unas almejas o las gambas estas ahora de roja de la garrucha, que están buenísimas, o esta gambas desde por aquí, de Cádiz, ¿no? Toma, Rubén, pómela la plancha. Le pongo la plancha, un calamarcito y tal, o pescado, el otro día nos trajeron ahí una lubina de casi 3 kilos, pues ahí me costió Dios y la madre de hacerlo, porque lo hago todo en la plancha, y entonces eso, y después acompañar pues de una buena ensalada de lechuga, de reja de burro, con unos tomates buenos de estos del Guadalhorce, de huevo de toro, que ahora se ha institucionalizado su denominación de origen como el mejor tomate del mundo mundial. ¿Y los tenéis? Los tenemos ahí en el mismo, nosotros somos el auténtico low food, yo tengo que cruzar la isla a 10 metros y ya tengo lo que es el huerto, tengo el matadero y tengo la lonja de pescado, o sea que tengo los mejores productos y los más frescos siempre, a mano. Los conciertos, ¿ahora en veranito hacéis más, hacéis menos? No, en verano paramos siempre, empezamos ahora, tenemos previsto que probablemente sea el primero, el 21 de septiembre, está por concretar quienes van a venir, pero ya de ahí hasta lo que es final de año prácticamente cada 15 días haremos alguna cosa y tenemos todas las fechas ocupadas, ya son por lo que decía antes, que se ha corrido la voz y los mismos grupos se ponen en contacto conmigo, para poderles brindar esta oportunidad o por lo menos un espacio, porque es que en Marbella es muy poquito sitio donde se pueda desarrollar este tipo de actuaciones en directo. Es complicado, te iba a preguntar, ¿lo hacéis es un día a la semana, no? Sí, siempre los sábados, siempre son los sábados, las matines de los sábados y... El mercado abre de lunes a sábado. De lunes a sábado, de 8 a 4 están abiertas las puertas y siempre puede ser a disposición de todo el público que quiera acercarse. Una terracita estupenda, con unas tapitas a mediodía fantásticas y creo que luego tenéis allí, ponéis un poco lo del día, ¿no? Un día ofrecéis vino, otro día... Sí, podemos ver muchas ofertas, depende también de sugerencia y también de cómo me levante, ¿no? Y tal, o siempre intentar de sorprender, de variar un poco, que haya siempre una relativa variación. Por ejemplo, ¿hoy? ¿Qué hay hoy? Pues hoy hay una de las cosas que le gusta mucho a mi amigo Paco García del Lago, que es la sangre con pisto, malagueño. Hay también unas salchichitas al vino, ¿no? Al vino de Jerez, tenemos las albóndigas con tomate o salsa de seta, la carne mecha no puede faltar, que le encanta también a otro grande de la cocina como es Dani García, ¿no? ¿Y este con qué lo regamos? Pues tenemos ahí tantos vinos... ¿Tení buenos vinitos también? Sí, una pequeña cartita de... No muchas referencias, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes de vino de la tierra, de Barbadillo, ¿no? O de Villalúa, del condado de Huelva, ¿no? También de otras bodegas de Andaluzas, pero que son de Somontano, por ejemplo. Sí, qué bueno. O de Pirineo, ¿no? Hay un de Bordegas, Ordoña, hay un tarima de la zona de Levante, que está buenísimo. Un tinto ahí de Monastres, 100% Monastres, que está estupendo. O sea que tenemos allí esa opción de todas esas tapitas a mediodía y yo creo que es una de las cosas más originales, ¿no? Que podemos comprar ese marisco, el pescado, la carne, que la compramos en el mercado de primerísima calidad. Si vamos allí a Albar Fiesta y a Rubén, toma, preparándonos, una botellita de vino y, oye, a disfrutar. Que hay una terracita ahí estupenda, con unas vistas fenómenas que me encantan porque se ven así los cejaditos. Y, bueno, en el centro histórico, mercado municipal y encima con aparcamiento abajo. Es que, ¿qué más quieres, no? Y además, ¿no? Y además también de eso tienen una construcción o han hecho una compra superior a 30 euros, pues tienen una hora gratis de aparcamiento. Pero, bueno, ¿qué más quieres? ¿Dónde van a encontrar esto? ¿En ningún sitio? Todos los días, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 3 y media, 4 de la tarde más o menos, pues pueden aprovechar y pasarse por este local que lleva 20 años abierto. ¿Tú antes habías montado? Se me has tenido bares y tú siempre has estado metido... Hombre, yo trabajando con mis padres en el tablao y después de cafetería, después también hemos hecho cosas en el puerto deportivo, aquí en la calle Ansa, ¿no? Cuando, también con mi hermana, ¿no? Más bien mi hermana y mi cuñado que montaron el Casalola, después lo montamos en el puerto deportivo, con el rugby también montamos algunos bares con el golpe. O sea, siempre de alguna manera... ¿Conoces muy bien lo que quiere el público? De alguna manera, por lo menos, saben transmitirme lo que quieren y yo sé interpretarlo e intentar ofrecerle siempre lo mejor que podamos. Y a esto hay que sumarlo a que también son solidarios, porque colaboráis con Ser Humano, que ya saben que Ser Humano da de comer a las familias que tienen algún problema para llegar a final de mes, colaboráis con ellos desde el principio. Como siendo un punto de recepción de todas las colaboraciones o donativos de alimentos no perecederos, que llevamos y que después, todos los sábados, vienen allí los voluntarios de Ser Humano. ¿La gente deja cositas? Sí, y además tengo que decir que hay un grupo de chicas, de muchachas, de señoras en la biblioteca, que ponen sus ayuditos toda la semana, ellas me lo dan, nosotros ponemos mis compañeros y yo también, y ya voy yo a hacer la compra y hacemos una compra semanal, pues normalmente es lo que más necesitan para los más pequeñitos de la casa, que es la leche, la galleta, el cacao, estas cosas que siempre, aparte de lo de la elaboración de la cocina elaborada, que hacen de caliente para todos los días, pues también que tengan un poquito de ofrecerle para el desayuno. También creo que colaboráis con otra asociación. Con Chascahuasi, el hogar de las estrellas, siempre, pues todos los años, como ya me han transmitido, pues tenemos ahí décimos de lotería y está siempre en la venta y que siempre toca. Aunque sea la pedría, siempre toca para lo que sea. La lotería, ¿ya tienen la lotería de Navidad? La lotería de Navidad, ¿en qué acaba este año? La nuestra en once. En once. En once. Pues nada, si quieren colaborar, pasen por allí, que también tienen esa lotería, que es lo que se recaude, ¿verdad? Ese extra. Eso va todo a una asociación que trabaja, un ONG que trabaja con niños con deficiencias sensoriales o han estado en abandono en Perú, en Cusco, más concretamente, y en una zona andina de Perú. Y encima solidario. Siempre hay que hacer lo que sea. Y deportista. Lo era. Y buena gente. Procuro. Y vicepresidente de este club de rugby, que empezamos temporada ya, ¿no? Ya mismo. O no, hoy mismo ya empiezan los seniors, ya el primer equipo empieza a entrenar y a partir del primero de septiembre empezará el resto de las categorías. Pues nada, lo llevamos todo de calle. A ver, ya falta tiempo. Que por cierto, estamos muy, muy, muy cerquita del mercado municipal. De hecho, nada, yo tardo un minuto en llegar ahí cuando voy a mis desayunos, así que si pasan la unidad por el mercado, pues se pasan por aquí. Porque Rubén ha dicho, me escapa televisión, tres minutos, qué suerte, estamos aquí cerquita, somos vecinos. Ya mismo le voy a pedir que me traiga el desayuno aquí a la oficina. Cuando quiera. No digas esto que te cojo la vez. Gracias Rubén, muchas gracias. Gracias a vosotras. Y voy a aprovechar para mandar un saludito a las camareras, que son unas chicas encantadoras de verdad y son muy profesionales. Gracias a ti por venir. Pues ya saben, bar, fiesta, mercado municipal y con un montón de cosas y más solidarios. Nos encanta. Publicidad y volvemos. Y aquí seguimos, las 12 menos cuarto. Seguimos aquí en directo con todos ustedes en Ahora, Marbella, verano. Y en pleno verano, también, aparte de que estamos viviendo un verano estupendo, con eventos y muchísima gente en nuestra ciudad, que eso al final, de verdad se lo digo, eso es positivo para nosotros. Son puestos de trabajo, es riqueza que se genera en nuestra ciudad, que es lo que todos queremos, el bienestar. Pero también hay otras personas desfavorecidas en nuestra ciudad. No es un mal solamente de Marbella, sino esto del mundo entero. Desgraciadamente hay personas que no lo están pasando bien. Para eso hay organizaciones que hacen todo lo posible para sacar adelante a estas personas y ayudarles, pues para ayudarles a buscar trabajo, pues desde ofrecerles alimento. En fin, hay muchas ayudas, ayudarles con el tema de los medicamentos. En fin, bueno, pues una de esas organizaciones que depende directamente de la Iglesia Católica y todos conocemos perfectamente su labor, es Cáritas. Hoy está con nosotros la directora del centro de Divina Pastora, que acaban de recibir esas instalaciones, que ahora no lo va a contar. Vale, ya hay Rafaela Sánchez. Hola, Rafaela. Y dice Rafaela, Cristina, que yo no soy de esto de nada, ¿eh? Que yo soy una cosa de mis compañeros, que me han elegido a mí, pero que yo soy una voluntaria, una voluntaria. Hombre, por supuesto que sí. Yo soy una voluntaria porque mis compañeros me han puesto entre ellos, me han elegido para que yo los represente. Pero yo soy igual que ellos, no tengo ninguna cosa más que haga que ellos. Ellos hacen más labor incluso que yo, porque a cada uno tenemos, estamos encomendados a un sector. Una labor, ¿no? Sí, cada uno hacemos. Después todos tenemos que rendir cuenta a nuestro sacerdote, don Agustín, los viernes, que por eso nos reunimos por la mañana. Sí. Pero a cada uno somos responsables del sector que estamos... O sea, cada uno se ha bien repartido, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es tu labor, Rafaela? Pues yo coordinar un poquito entre todos, dar la lata a mis compañeros de los problemillas que nos van surgiendo y tratar de sacar las cosas adelante, atender a la gente que viene por primera vez a nuestra Cáritas, que a mí eso me gusta mucho porque él está cerca de los problemas y eso es lo que a mí me llena más, en verdad. Y esa primera toma de contacto con gente que va un poco... Un poquito con muchos problemas y a veces no se sabe ni por dónde se va a tirar porque cuando uno tiene un problema no es lo mismo que el que lo ve desde fuera. Claro. Y entonces ahí es lo que más me gusta a mí. Y suelen, a lo mejor hay personas que a lo mejor suelen esperar a que se agrave el problema, ¿no? Porque si tú en un principio, bueno, una pérdida de trabajo, por ejemplo, pues te organizas de alguna forma, hombre, es una situación muy complicada, ¿no? Pero si luego se te va asomando que ha pasado mucho el tiempo que has dejado de pagar el alquiler, por ejemplo, que ahora llega la época de los niños no tener el tema de los libros, de las ayunas... Yo les digo que, por favor, que a lo bien des dejanos tres o cuatro recibos como nos vienen, porque nos vienen muchas veces con dos o tres recibos que, pues cuando sepáis que no los vaya a pagar la primera vez, venís mejor que nosotros nos vienen, mejor paga uno que no... Tienes que pagar tres o cuatro porque en el mes nos matan, claro. Claro, eso es un poco lo que decía, ¿no? Claro, pero también hay que comprender que el que está en esta situación espera siempre la última... A ver si esta vez ya puedes salir. A ver si se arregla. A ver si puedo salir, encuentro el trabajo. Y entonces el problema se hace más fuerte, como es lógico. Pues Rafael, ahora vamos a seguir hablando porque no viene sola. Uno de los voluntarios también de Cáritas es Rafael Garayzar. Javier, Javier Garayzar. Javier, Javier. Yo te he llamado ya, desde el principio te lo he dicho, Rafael. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. También eres voluntario. Ofreces tus manos, tu tiempo y tu dedicación a ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? Así es. Yo colaboro en la acogida que fundamentalmente, como decía Rafi, en los lunes para una determinada función o sector y luego los martes y miércoles para otro, atendemos fundamentalmente ahora en épocas de crisis, en época de crisis más, a una atención al mantenimiento. Cáritas ha pretendido siempre buscar el desarrollo y la promoción integral de la persona, buscando que pudiese salir de las dificultades. Lamentablemente, en esta situación, estamos teniendo que dirigir más el tema al mantenimiento. Las ayudas de alimentación vienen a ser el 74-75% de nuestros presupuestos, tanto de Cáritas-Málaga como la nuestra. ¿74%? 74%, o sea que prácticamente tres cuartas partes. Nosotros la idea sería poderle ayudar a encontrar su trabajo y que pudieran salir adelante. Que es lo que yo quiero. En verdad, todos los que vienen, porque no es que ellos quieran estar en esa circunstancia de pedir ayudas, ellos vienen con la ansia a buscar que les den un trabajo, que les den un trabajo. Claro, la situación que tenemos, pues, que cae en el paro y sobre todo en ciertas edades, lo tienen todavía más difíciles. Porque un hombre con 50 años joven, porque tiene todavía hijos pequeños, pero sin embargo, cuando ya empiezan a pedir para trabajo, los tienen más jóvenes y se le van cerrando. Y vienen muy angustiados, con mucha desesperación. Cáritas, bueno, hay un montón de voluntarios y de hecho personas que colaboran mensualmente, con una cantidad, son socios de Cáritas, y contribuyen también a esa labor en el punto de vista económico. Luego está también otro apoyo importante, que son los voluntarios, gente como vosotros, pues, que le dedicáis parte de vuestro tiempo y de vuestra vida, pues, para ayudar a los más necesitados, sin ánimo de lucro ni muchísimo menos. Esto se hace por amor a los demás y nunca mejor dicho. Por amor a Dios. Por amor a Dios, claro que sí. Y ya después, todo lo demás no entra. Pero nosotros, nuestra base, la más importante, es Jesús y la Virgen. Y ya está. Esos son nuestros jefes. Lo que sí es importante también es la parte económica. Desgraciadamente, sin dinero poco se puede hacer. Por lo menos, en estos casos concretos de necesidad. Es por eso que, en algunas ocasiones, pues, recibís un aporte económico. Bueno, pues, por ejemplo, esta semana pasada, ese espectáculo de Maribel Urbano, que se hizo en el Teatro Ciudad de Marbella. Y, por cierto, que Maribel estuvo indispuesta. Y le mandamos desde aquí un beso muy fuerte para que se recupere muy pronto. Gracias, pero de verdad, de todo corazón, le deseamos que se ponga pronto buena y que siga sin que, ya me enteré el otro día, que llevaban 15 años ayudando. Y eso es muy importante. Una persona que lleva 15 años sacrificándose su tiempo y su trabajo para ayudar a los demás, eso es importantísimo. Que no se venga abajo, pues, la verdad, que nos da fuerza, nos da más, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues, mandamos un besito a Maribel, que se puso para chuchilla. Pero, bueno, ya sabemos. Sí, que dio la ayuda. Ya la hemos preguntado, ¿verdad? Sí, ya esta mañana ya he estado hablando con Amparo, porque yo no quiero tampoco molestarla directamente. Porque he hablado con Amparo, su amiga, y me ha dicho que está bastante bien, que ya está en su casa. Y perfecto. Y me ha puesto muy contenta. Bueno, pues, fue un espectáculo muy bonito y el dinero que se recaudaba iba para Ser Humano y para Cáritas. Evidentemente, pues, todavía no han recogido esa cantidad. Pero no es la primera vez que se recibe, que Cáritas recibe ayuda de esta forma tan, bueno, divertida, ¿no? Como puede ser un espectáculo, ¿no? O a través de un mercadillo. De este tipo, ella. Después, lo de Rastrillo, que eso ya se reparten todas las Cáritas de Marbella, porque las Cáritas de Marbella somos todas, una nada más. Estamos divididas por sectores, pero es para poder atender mejor. Pero no es que tengamos diferencias de que somos uno de un lado, no. ¿Cuántas hay? Por Ráquias. Somos siete. Siete en Marbella. Siete repartidas. Dos de San Pedro, la de la de la de la Virgen Madre, las dos de las tres. Tres de Marbella y la Chapa. Bueno, repartido. Claro. Entonces, una parroquia sola para atender a tanta gente no podría hacer. Es muy complicado. Entonces, estamos divididos por eso. No es que dividido en ese sentido. Los demás están unidos. Y luego también, os recordáis que está la Casa de Acogida Virgen Madre de Marbella. Es verdad. Esta está en Nueva Andalucía, ¿no? Sí. Esto es muy importante. Está aquí en Marbella ahora. Y ahora está un poquito arriba del Calvario. Porque se ha trasladado el piso. Hay que decirlo, bueno, pues que esta casa de acogida, pues para personas, sobre todo, para mujeres jóvenes. Para mujeres que se quedan embarazadas. Y nos quieren abortar. Entonces, allí se les ayuda y se les da todo el cariño que las personas que están ahí le pueden dar y la atienden lo mejor posible. Se les da cobijo para que, bueno, pues para ayudarlas en ese momento y sacan adelante y tengan a sus hijos, ¿no? ¿Qué otro tipo de ayuda, Javier, ofrecéis? Pues no solamente el alimento, que también es importante. Creo que el tema también de medicamentos. Luego, medicamentos, que ahora que cada vez hay que pagar el copago, pues es otro capítulo. Pues se les ayuda en esas necesidades. En suministros, en electricidad y agua, que cada vez también va incrementándose. El problema del corte de suministro, que es, bueno, hasta el extremo de que muchas veces vienen, que no pueden tener agua siquiera, ¿verdad? Con el corte del agua. Cuando tienen niños, pues acucían también esas situaciones. Y nos gustaría poner más en vivienda, ayuda en vivienda. Ahora sí hay una ayuda con Caritas Málaga, que hay una aportación que, como recibieron de una fundación una cantidad importante, sí se está pudiendo, para los casos urgentes y extremos, darles unas ayudas de unos tres meses. En casos, por ejemplo, una señora, una madre que también estaba ayudando en ese tema y se les ha ayudado con tres meses para pagar la alquilera hasta que consiga un trabajo. Que parecía que el ayuntamiento iba a poderle facilitar. Y luego, pues, se les asesora con tema laboral, esto que hemos comentado antes del posible implantología, para cuando puedan tener necesidades acuciantes también de raíces o de quistes o de implantes. O de dientes, es verdad. Y eso es todo gratis. Porque tú dices, bueno, te va el trabajo, la alimentación, la ropa, los niños, pero, por ejemplo, algo tan obvio como puede decir, mira, a alguien que se le ha picado una muela, un dolor de muelas, es que, ¿qué haces si no puedes ir al médico? Se nos han ofrecido estos doctores. Unos odontólogos que se han ofrecido con cáritas para, bueno, para esas situaciones un poco ya de... Nosotros simplemente se los mandamos, le decimos que hay esta estación y ya hay libremente... Nosotros encauzamos y luego se reaccionan ellos. Ya nosotros no somos responsables de... Sobre todo para casos extremos en que casi no tienen dentadura. El día para una chica joven, le da pena. Y no tenía... Entonces, claro, le harán toda la labor de implantología y de ponerle unos implantes y una prótesis adecuada para que pueda, por lo menos, comer. Es una labor muy humana, la verdad. Sí, sí. Y luego de vivienda, pues, lamentablemente, ¿cuánto nos gustaría, verdad, poder hacer más? Hoy, hoy, este, mañana me levanto mal porque... Tengo una señora también con un problema grande y la pobre, claro, acude a mí y pues me quedo ahí a Asuntos Sociales y a dar la lata a los de Asuntos Sociales, a ver lo que hace y la de la vivienda porque... A ver si... Pero es que me urge, esta señora me urge que le ayude. Esto me imagino que es una situación que vosotros... Bueno, hay que tener también mucha entereza, ¿no? Porque es un trabajo complicado, pero sí es verdad que gracias a Cáritas, a esta organización, se abarca todo lo posible. Yo sé que os gustaría ayudar más si cabe, pero también es una labor de todos. Y por eso desde aquí vamos a hacer esa llamada de atención a nuestros espectadores. Y bueno, el que nos puede ver, ya de momento tiene televisión, tiene electricidad y puede hacerlo, ¿no? Hay que darle gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios y hay que ayudar al que más lo necesita en estas circunstancias y ustedes pueden colaborar con Cáritas, bueno, haciéndose socio. Y también hace falta voluntarios, hace falta también gente que vaya allí y diga, oye, ¿en qué puedo ayudarnos? Siempre hay... Siempre habrá oportunidades, claro que sí. Y eso es lo más importante que... Pues mira, lo que decías, acudiendo a estos eventos, también se puede colaborar. Claro. Siendo austeros en estas épocas como dando ejemplo. Nosotros tenemos también nuestra parroquia, un buzón, a donde van echando su dinerito. ¿Qué gente que lo hace, no? Pues sí, lo hace a cada uno dentro de lo poquito que pueden, porque nuestro barrio no está tampoco mogollante, pero dentro de lo que pueden también nos echan ahí las criaturas. En algunas Cáritas han implantado el sistema de dar un día de sueldo del mes para esto. Para Cáritas, bueno, pues está... Pero nosotros no nos han dado todavía eso. No, pero es una idea que puede ser. Hombre, no llegará. Nosotros proponemos. Pero vamos, en los socios es importante porque en el presupuesto ya sabes un poco con lo que te puedes mover. La verdad es que luego también la financiación, también importante, es de las colectas de la iglesia. También. Es que la iglesia siempre dice que está pidiendo, pero como la iglesia no pida, mal asunto. Bueno, hay un refrán que a mí me gusta que dice que el hombre propone y Dios dispone. Por lo cual, nosotros vamos a proponer cosas, como decía Javier, pues a ver si entre todos podemos echar un cable y acordarnos. Estamos en época de crisis, pero bueno, Marbella también está viviendo un verano bastante bueno. Hay mucha gente que ha encontrado trabajo, ha bajado el desempleo, que eso es un dato muy bueno. Pero no nos dejamos de olvidar, no nos olvidamos de esas personas que lo están pasando regular. Hay un montón de gente solidaria con un corazón muy grande que están ayudando y ustedes también pueden ayudar. Como decía Javier, pues a lo mejor si ustedes dan un día de su sueldo, un día de su sueldo van a sacar. O en un tercio, no es conformado. O en un tercio, bueno, lo que sea, cualquier ayuda es buena, ¿verdad? Claro que sí, cualquier ayuda. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Yo sé que habéis tenido que dejar un ratito vuestra labor solidaria, pero creo que también es importante dar a conocer y recordar. Es decir, oye, que estamos aquí y que hay gente que lo necesita y que vamos a poner cada uno nuestro granito de arena. Y dice que con un grano nos hace un granero, pero con muchos sí. Pues sí, que es verdad, que parece que no, pero si ayudamos a una familia que pueda salir adelante, pues figurece la satisfacción y la alegría que da por dentro. No es solo el que se haga la cosa, es la satisfacción por dentro de tu corazón que dice, bueno, pues hoy he hecho algo. Una labor. Pues esos casos delicados, seguro que hay gente que le va muy bien y digo, oye, me voy a enterar, me voy a acercar a Cáritas. Oye, ¿tenéis algún caso grave? Contadme, seguro que hay alguien, no sé, que a lo mejor tiene un piso que lo tiene cerrado o que lo puede alquilar por nada y menos. Es que hay muchas maneras de verdad, o de ropa o de muerto, cualquier cosa. Pasen por allí y pregunten, que seguro que alguien te puede... La ropa, nosotros, el Carvario, hacen una labor importantísima porque ellos se encargan de recoger toda la ropa, pero después hay señoras ahí que están cuidando que esa ropa vayan a las personas bien, las que no, la desechamos. Porque ropa más no la queremos. Lo que no nos queremos poner nosotros, no se lo demos a los demás. Eso está claro, ¿eh? Los coles de un segura se distribuye. Entonces esas señoras se encargan de que sean ropa en condiciones que no la pudiéramos poner cualquiera de nosotros. Claro que sí, que es lo que se trata también. Hombre, es que compartir no es lo que tú ya no quieras parar porque no te vale. Compartir es dar algo de ti. Claro. Y eso, ahí está la diferencia de un cristiano, ¿eh? La diferencia también de la calidad humana, que es muy importante. Yo te estoy hablando de un punto cristiano. Punto de vista cristiano, claro que sí. Claro que no es dar lo que tú ya no quieres porque yo no te lo vas a poner porque te da vergüenza ponértelo. Claro, no hay que dar lo que sobra, sino hay que compartir lo que se tiene. Compartir, si tú, porque tú te has quedado un poquito más gorda y esa ropa no te está bien, pues mira, eso sí. Pero de porque tú ya no quieras, porque está vieja y estropearnos, eso no lo cogemos nosotros. Eso lo tiras que si no te vale a ti no le va a nadie. No, en los contenedores eso que lo transformas. Y a reciclar. Entonces, estas señoras hacen esa labor muy importante de poner las ropas que tiene el ropero para poderlas dar por talla. Y eso es una labor muy importante. Pues tendremos que volver, tenemos que otra vez repasar y recordar lo que se hace en esas siete sedes que hay en nuestro municipio. Recientemente la de Divina Pastora, que también se hace una labor importante, que hasta aquí Rafaela Sánchez, la directora. Y decía, no soy directora. Sí, bueno, pues ella coordina, coordina, coordina. Y, a ver, le voy a decir bien, Javier Garayzar. Lo he dicho ahora, ¿qué te llamas? He cambiado bien, Javier, muchísimas gracias. Este señor viene aquí, se tira medio año aquí en Marbella. Qué débil va, ¿no? Trabaja, sí, pero trabaja aquí con nosotros en Cáritas el medio año que está. Y después se va a la norte allí también en Cáritas, que no para. Y los problemas son terribles también. No para, no para, lo mismo está aquí que allí. Pues, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Hombre, un placer para nosotros siempre, además, es nuestra obligación también como servicio público recordarlo. Bueno, vamos a dar un paseo ahora, nos vamos a ir hasta Puerto Banusa. Ahí se está celebrando esa muestra de artesanía internacional. Y nuestra compañera Bárbara se ha dado un paseito por allí y me ha dicho, no te preocupes, Cristina, que te voy a enseñar lo más novedoso. Así que espero, Bárbara, buenos días, que me enseñes cosas originales. ¿Qué tal, Cristina? Hoy nos hemos venido a la Plaza Antonio Banderas a dar un paseito por la muestra de artesanía. Esa muestra en la que puedes dar un paseo alrededor del mundo entero sin moverte de Marbella. Así que nos vamos a ir de compras, a ver qué puestos hay, qué novedades, qué precios. Y bueno, caeremos en la tentación. Bueno, unos bolsos espectaculares los que tiene Cacucia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está yendo el verano? Muy bien, mucha gente. Hay mucha movida por la noche, bastante personas. Está muy bien, sí. ¿Qué tal se venden estos bolsos tan bonitos? Estos bolsos vienen de Italia, son súper bonitos y se venden a 45 euros y es muy fashion. Bueno, totalmente fashion. Bueno, y además de ver que tienes un estal muy bonito, además de los bolsos... ¿Qué más te venden? Vendo sandalitas para niñas, también bikinis, vestidos. Seguimos viendo cosas bonitas por aquí, collares, vestidos, bolsos. Bueno, qué sé yo, todo lo que hay aquí. Alma Palma nos va a contar. Alma, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va el verano por aquí, el verano de Marbella? Pues mucho calor, la verdad, sufriéndolo aquí, pero todavía... Aparte del calor, estamos en agosto. ¿Cómo está animado? ¿Cómo está viniendo la gente? Muchísima gente. La verdad que no nos podemos quejar. Una temporada bastante buena y la verdad que contentos con el resultado. ¿Qué tipo de clientela es la que está viniendo? ¿Qué nacionalidades? ¿Qué edades? Pues tenemos principalmente muchos árabes ahora mismo, muchos saudí, mucha gente de Emiratos, rusos también, por lo menos aquí en el mercadillo, sobre todo árabes y también alemanes, suecos, mucho francés también ahora y españoles. Bueno, ¿y qué es lo que les gusta comprar? ¿Qué comprarías? ¿Por qué prendas se interesan? Pues sobre todo este año, mucho por cosas estampadas, monos también, tipo, toda una pieza, tanto liso como estampado, pero sobre todo estoy vendiendo mucho eso y vestidos largos, mucho vestido largo. Bueno, ¿y los precios que tenéis qué tal son? Vamos, yo creo que bastante buenos. Competitivos, ¿no? Sí, muy competitivos. Yo no diría nada, no me quejaría. No te quejarías, ¿no? Pues nada, si vendéis muchos que están bien de pie. Claro, claro, sobre todo, sí, no, la verdad que sí, no me puedo quejar. Bueno, ¿qué te parece este mercado de artesanía? Pues me parece maravilloso, la verdad, me encanta. Yo he venido una vez, se tarda mucho para encontrar un aparcamiento, eso sí, pero una vez que estamos aquí es genial, hay de todo, es muy exótico, muy colorido y los precios también muy interesantes. ¿Qué te parece, cómo está Marbella? Me encanta. Yo llevo poco tiempo aquí en Marbella, pero no me arrepiento de haber venido aquí. El tiempo ideal, la gente es súper simpática y bueno, pues mira, buenos puestos, buena gastronomía y las playas, ¿qué más pedir? Pues nada, disfruta, muchas gracias. Muchas gracias. Me ha resultado muy curioso ver complementos en peltre y Flor María Suárez es la que nos va a explicar qué es el peltre, todo lo que vende y este material. ¿Cómo estás, Flor María? Mucho gusto, muy bien. Afortunadamente trabajando en esta feria, como siempre, una nueva innovación que se hace con el peltre. El peltre es un metal semiprecioso que ha evolucionado muchísimo con los años. En la antigüedad se usaba, pero se usaba combinado con el plomo, entonces lo tuvieron que prohibir. Por lo tanto, evolucionó y se hizo una aleación con otros metales, dando como resultado este producto que se llama peltre fino y que no produce alergias y tampoco se corroe. Pues durante todo este verano, lo que queda del verano, ya saben, en la Plaza Antonio Banderas de Puerto Banús, pueden disfrutar de este mercadillo durante todo el día. Y van a encontrar un poquito de todo porque hay muchísimo, hay muchísimo. Esto ha sido una pequeña pincelada que nos ha traído Bárbara, que por cierto, muchas gracias por estos reportajes que estamos ofreciendo a nuestros espectadores aquí en Ahora Marbella Vera. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Estamos en ese apartado de los más pequeños, los niños. Esto es Cuestión de Niños. Y gracias a nuestro psicólogo clínico, José María García Pineda, que nos cada semana abordamos un asunto de los más pequeños de la casa, los que somos padres y madres. Muchas veces nos complicamos y nos ponemos algo que me ha dicho, madre mía, no me entiendo con mi hijo o mi hijo no me entiende. Bueno, ¿estamos condenados a no llevarnos bien, José María? Pues condenado, condenado tampoco. Siempre hay dificultades, pero siempre también recursos y maneras de... De entender a nuestros hijos. De afrontar los problemas. Pero debemos entender nosotros a nuestros hijos, no a nuestros hijos a nosotros. Las dos cosas. Y también entender a nosotros mismos, muchas veces, también es importante. Bueno, en muchas ocasiones cuando nos encontramos ante un... Bueno, nos encontramos ante un problema que no sabemos cómo resolver, acudimos al psicólogo. Y a mí me ha pasado en alguna ocasión, una vez que tuve que ir a un psicólogo, al final decía, no, mire al niño, a ver qué le pasa al niño. Mire usted al niño, yo al niño le veo que el niño, que el niño. Y al final me dijo el psicólogo, al niño no le pasa nada, le pasa a usted, es usted la que tiene que aprender a tratar al niño. Muchas veces los padres, nuestra forma de tratar a nuestros hijos, evitan que nuestros hijos crezcan. Es como que no les dejamos madurar, ¿no? Queremos que siempre sean nuestros bebés. Muchas veces, sobre todo en el tema de la sobreprotección. Demasiado. Suele pasar mucho eso, ¿no? Y que es normal, es un instinto. Es un instinto que está ahí y que muchas veces tenemos que ser capaces como de contrarrestar o renunciar a ese instinto, ¿no? De ese miedo, esa apretaera, ¿no? Hablando de que hay niño, mi niño le va a pasar algo. Y eso a veces impide crecer o impide que ellos tengan sus propias... Que maduren. Que maduren, que se caiga y se levante y se haga fuerte. Claro, que aprenda a caerse, que aprenda a levantarse y que si se tiene que pegar un morrazo estamos ahí para protegerle. Pero no decir que no se caiga nunca porque el día que se caiga y es la primera vez, el niño no va a saber por dónde vienen las tortas. Esto es un poco metafórico pero al final yo creo que todos lo entendemos. Bueno, dentro de la psicología clínica, una manera de conocer qué es lo que piensa un niño o cómo se siente un niño, utilicéis una serie de técnicas. Hoy nos vienes a presentar una técnica curiosa y que se ha utilizado mucho como recurso en las películas norteamericanas. El niño este que no habla porque ha visto un asesinato, por ejemplo, ¿no? No habla y empieza a hacer dibujos. Y a través del dibujo te das cuenta que al niño le pasa algo. Esto se utiliza mucho en las películas. Pero esto es real. Pero es real, totalmente real. Se llamarían las técnicas proyectivas o los test proyectivos o pruebas proyectivas. ¿Y qué es una técnica proyectiva? Pues, verdad, un niño pequeño, su forma de expresión normalmente no es como la de un adulto a nivel verbal. No con palabras les cuesta más expresarse. Entonces, a ellos es más fácil expresarse con el juego o con dibujos. Entonces, una técnica proyectiva normalmente son dibujos en los que el niño... Hay una expresión inconsciente. El niño no sabe ni siquiera que lo estamos evaluando o valorando o obteniendo información. Pero la proyección sería el cómo plasma en el dibujo aspectos de su personalidad o de su emocional, su estado de ánimo, sin que él siquiera lo sepa. Por eso se llama expresión inconsciente. ¿Y para qué sirve? Pues sirve como una herramienta de valoración o de evaluación. Lo que siempre hay que contrarrestarlo con otras pruebas. Es como que tampoco te da una verdad absoluta. Esto no es como las cartas del tarot. El niño ha dibujado un pájaro y dices tú, pues esto significa... No es así, pero sí ayuda a analizar, ¿no? Ayuda. O sea, da información. No es una verdad absoluta, como decía, pero sí nos da cierta información que nos ayuda a obtener como pistas. Que después siempre hay que valorarla también con otra serie de pruebas, con la observación, con la entrevista, con otro tipo de herramientas. Hablar con ellos y es una suma de muchas cosas, ¿no? Hombre, ser psicólogo infantil tiene que ser complicadísimo porque la información te la dais poca, ¿no? Claro, es difícil, ¿no? El niño... Los adultos ya nos cuesta expresar nuestros problemas emocionales, nuestros bloqueos. Todos tenemos nuestras trabas. Entonces, imagínate un niño, ¿no? Que muchas veces el síntoma sale por una sobreexcitación, pero él no es capaz de saber qué le pasa. Ni sabe si es bueno ni es malo siquiera, ¿no? Claro. Incluso cosas que le pasan pueden pensar que son normales y luego después cuando se hacen adultos eso era un problema que no ha resuelto de niño, ¿no? Los traumas infantiles de estos que se hablan que parecen a veces no les damos importancia y sí que la tienen, ¿no? Vamos a hablar dentro de este recurso, la proyección técnica de proyectiva, pues de un nombre un poquito raro, ¿qué tipo de cosas utilizáis? Es decir, en el dibujo, ¿en qué os fijáis? Hay análisis de dos aspectos, ¿no? Sería el análisis de los recursos expresivos y el análisis de los recursos de contenido. Los recursos expresivos, pues es lo que me gustaría comentar ahora, sería la ubicación en el espacio, las dimensiones del dibujo, el tiempo que tarda, la presión del lápiz en el papel. Y los recursos de contenido serían analizar el dibujo en sí mismo, ¿no? La casa, el árbol. Normalmente los tres proyectivos, los más utilizados son el que se llama casa, persona, árbol, ¿no? Que le pide al niño que dibuje, como el nombre bien dice, una casa, una persona y un árbol. Después está, bueno, el dibujo de la familia, que también es muy común, ¿no? Le pide al niño que dibuje su familia y después otro muy común también, el persona bajo la lluvia. ¿Ah, sí? Le pide al niño que dibuje una persona bajo la lluvia y ahí te da información del estado emocional, de cómo se sitúa frente a situaciones estresantes o problemáticas, ¿no? Da bastante información. La semana que viene vamos a poner algunos ejemplos para que nos hagamos una idea, pero por ejemplo en el tema de dibujar una persona. Por ejemplo, cuando dibuja la familia, ¿no? Cuando dibuja a papá más pequeñito que a mamá o a mamá más pequeñito que a papá, ¿esto qué tiene que ver? ¿Que se le quiere más, que se le quiere menos? No tiene por qué, pero... Porque está separado, si yo he visto alguna vez que dibujan al padre, a la madre, a los hermanos y tal, pero ponen al padre más separado, por ejemplo, ¿no? Más separado del círculo o con una distancia y esto significa pues que vea al padre más lejano. Pero cuando un niño, un niño no es consciente de lo que hace. No, él no sabe ni siquiera que lo estamos valorando en la prueba. Él dibuja y ni siquiera... Pero después la cuestión está cuando analiza el dibujo y después también tiene una entrevista con los padres y ve que a lo mejor sí que hay cosas que cuadran. Pues sí, a lo mejor ve que la figura del padre era más pequeña y después ve que el niño pues tiene menos relación o menos apego con el padre porque el padre pasa menos tiempo con él o lo que sea. Luego hay algunos que jugamos a ser psicólogos, que nos inventamos las cosas o que leemos información en el Wikipedia, que atención que el Wikipedia ahí escribe todo el mundo y hay informaciones que no son reales. Pero yo me acuerdo cuando era pequeña, yo dibujaba mucho cuando... yo dibujo fatal y las proporciones son tremendas. Yo dibujo la cabeza muy grande o... pero yo dibujaba mucho las manos muy grandes. Muñeco normalito pero luego las manos muy grandes. Pues curiosamente las manos tienen que ver con la comunicación. ¿Ah, sí? Curiosamente. Mira. Y el presentador de la televisión. Pues mira, las manos... es verdad. Y luego, ¿no? Si está muy bien. Luego, por ejemplo, cuando... o los pies muy grandes. O sea, que todo esto tiene su significado, tiene su sentido. Como muy bien te has explicado, José María, esto no es una verdad absoluta. Con prudencia. Yo creo que hay que tener prudencia en la interpretación. No porque tampoco es el juego, ¿no? O decir, venga, ya vamos a interpretar. O ya, venga, cualquier cosa. Sino que sí que... Sí. Vuelvo a remarcar que hay que contrastar la información con otras pruebas, con la observación, con la entrevista. Y que haya una coherencia. Pero sí que es verdad que hay pistas y hay información y que hay estudios y que... Que nos ayudan a... Sí, tú sabes, tú sabes. A entender a nuestros hijos. Desde muy pequeño, si un padre, una madre, un abuelo, un abuelo, un educador, ve que el niño, pues, a lo mejor es especialmente introvertido o especialmente extrovertido o que es hiperactivo, todo esto debe tratarse con el tiempo, ¿no? O sea, es decir, no hay que dejarlo pasar. Es decir, no es que el niño es así. Ahí está lo que hablábamos un poco también otro día del equilibrio, ¿eh? Donde está... A mí lo que no me gusta, que creo que se hace mucho en psicología, es patologizarlo todo, ¿no? Patologizarlo todo quiere decir que todo ya es un síndrome o una enfermedad o un problema. Yo creo que la propia familia es la que tiene que demandar cuando el niño inquieto ya puede suponer un... Problema. Pero creo que muchas veces, ¿no? O la timidez o a nivel de relaciones sociales, ¿no? Sí. Es algo importante. Pero también una cosa que pasa mucho hoy en día es como que se pone con mucha facilidad la etiqueta de hiperactivo, ¿no? El trastorno TDAH, ¿no? Que es el trastorno de déficit por hiperactividad, ¿no? Sí. O como sin trastorno de atención, ya cualquier niño inquieto ya es un niño hiperactivo. Cuando en realidad normalmente los niños son niños y son inquietos. Y están vivos y tienen que saltar por los sofás y tienen que hacer un poco eso ya. O sea, marcar un poco el nivel del extremo, ¿no? Claro, entonces hay que ver también ahí hasta qué punto ya todo es psicologizable, ¿no? Poner la etiqueta a un niño de hiperactivo, hombre, hay que tener también mucho cuidado. Sí, porque además se queda. Si a un niño le dice eres tonto, eres tonto, eres tonto, al final el niño es tonto. Efectivamente. Y si un niño escucha que es hiperactivo, claro, él mismo acaba diciendo pues es que yo soy así y entonces acelera todo, ¿no? Es un... Los niños escuchan, ¿eh? Y otra cosa, son monos de imitación. Totalmente, ¿no? Sí. Si los padres fuman, el niño acabará fumando. Así que hay que tener también mucho cuidado también con el trato a nuestros hijos. José María, que la semana que viene tenemos que ver dibujos prácticos para verlo, ¿no? Porque en casa siempre nuestros hijos cada veranito los ponemos mucho a dibujar, que nos fijemos también porque dicen cosas, ¿no? A través de esto, lo que no saben expresar al final nos lo dice. Pues José María García Pineda, psicólogo clínico, muchas gracias por estas cuestiones de niños. Y hablando de niños, José María, te voy a contar también que hay una asociación que lleva muchísimo tiempo ayudando a que tengan un verano saludable. Niños que vienen de una zona pues quizá con algunos problemas y entonces cuando llegan el verano se vienen a pasar el verano en familia. Y hoy viene a visitarnos uno de estos niños. Bueno, lo estoy viendo desde aquí. Es que guapo es, que guapo es. Vamos a conocer, se llama Bahía, ¿no? Bahía, vamos a conocer a Bahía. Gracias, José María. Hasta la semana que viene. Bueno, vamos a conocer a Bahía, que es este niño que es Saharaui, ¿no? Hola. Pero querida guapa, tú eres Rosario, Rosario Arevalo. Bueno, vamos a ver, voy a contarles a ustedes un poco la historia. Rosario es una vecina de Marbella. ¿Tú eres de Marbella? Sí, sí, como si lo fueran. Pues ya va a estar la vida aquí. Bueno, entonces ya de aquí, querida Rosario. Bueno, Rosario es una vecina de Marbella que lleva mucho tiempo colaborando con una asociación que se dedica durante el verano a acoger niños del pueblo saharaui para que vengan a pasar pues es un par de mesecitos aquí a nuestra ciudad, pues que tenemos un clima muy saludable y que estos niños necesitan un apoyo pues diferente. Sí. ¿Llevas ya cuánto tiempo haciéndolo? Trece años. Trece años acogiendo a niños. Y algunos, que ahora nos lo van a enseñar y lo haremos después, algunos que ya se han casado, que ya son adultos, pero han pasado por tu casa, Rosario, y todos guardan un muy buen recuerdo tuyo. ¿Y tú de ellos? Todos. Yo he tenido muchísima suerte con estos niños, ¿eh? Sí. ¿Cómo decides ayudar, traerte niños a casa en verano? Pues porque lo vi de una amiga y me dijo, pues se ha quedado una niña llorando muchísimo porque se quería venir con la mía, que era prima. Y entonces dije yo, hoy yo me sentí una fuerza muy especial. Digo, esa niña tendría que haber sido para mí, una niña llorando en Málaga, en el aeropuerto, que no quería la familia, porque lo que quería era seguir con su prima que estaba en Marbella. Y por la noche me llamaron, que si yo seguía entusiasmada, que la niña seguía llorando y la habían devuelto. Había devuelto a la familia. Entonces fui a por ella de madrugada, me fui al aeropuerto porque me la traían por la mañana, pero yo no esperé, yo fui al aeropuerto y ya me traje la primera. Esto fue hace trece años. Esto fue hace trece años. ¿Cómo se llamaba esa niña? Marian. Marian. ¿Fue la primera niña que acogiste? La primera, la más guapa, la más buena, la más, bueno, fue encantadora. Que te marcó el corazón, te ha marcado la vida también. Sí, sí, sí. Seguimos en contacto, me siguen mandando fotos, le sigo mandando una ayudita. Ahora cuando los niños se van, tenemos la posibilidad de mandarlo, porque luego es muy difícil. Allí no llega nada. Bueno, en este verano de 2013 ha venido un chavalote que se llama Bahía. Hola Bahía. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes? Once. Once años, pero qué guapo es este niño. Pues sí, todo el mundo lo dice. A mí cuando me dijeron, te ha llegado tu niño de una preciosidad, me llegó al aeropuerto y ya me llamaron diciéndome lo bonito que era. Guapísimo. Pero se lo va a terminar creyendo porque el niño todo el mundo. Con esos hojazos que tiene Bahía, once años. ¿Es la primera vez que viene a Marbella? No. ¿Ya has venido más veces? Sí, cuatro años. Ah, el cuarto año, ¿sempre contigo? Sí. Ah, este es el cuarto, o sea que ya con ella, fenómeno, ¿no, Bahía? Esperemos que no sea el último, que tengamos un añito más. Sí, porque hasta qué edad pueden... Pues hasta los doce. Hasta los doce años, sí. Bueno, cuéntanos un poquito la labor que se hace en esta asociación, Rosario, por qué estos niños, por qué ellos necesitan salir de su entorno una vez al año. Ellos, el alimento es muy importante. Se recuperan muy prontito y cogen dos o tres kilitos y se van muy bien. Pero también la asistencia sanitaria. Los niños vienen sin vacunar, con ocho años. Entonces aquí aceleradamente se les ponen las vacunas. Primer año, el segundo y el tercero ya terminan. Y entonces así ya, pues ya cuando vienen el cuarto año ya... Ya tienen sus vacunas. Ya tienen sus vacunas. Y según dicen, cada año que vienen aquí son dos años más de vida, porque allí la media de vida está entre 45 y 50 años. Y el tema de la alimentación, Rosario, allí tienen falta de algunos alimentos, ¿no? Allí todo es cocinado con aceite de camello, grasa de camello, lo mismo hacen el cuscú, que el arroz, que las legumbres y esas cosas. Y aquí comen un poco de todo, ¿no? Aquí en mi casa de todo. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Vaya a comer? En casa de Rosario. Lo que más. A ver, ¿qué es lo que te gusta a ti comer? La tortilla francesa. La tortilla. Ah, mira, tortilla francesa. ¿Y la fruta? Sí. ¿Sí? ¿Qué fruta te gusta? La naranja. La naranja. Yo creo que todas, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y los helados qué? Algún heladito, ¿no? Rosario. Oye, heladito. El otro día, por segunda, me pasamos para el paseo marítimo uno y para subir otro. Claro, pues mira. No, se puede. La valenciana está contentísima con nosotros. Está encantada. Bueno, vea, Bahía, ya este es el cuarto año que vienes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de estar con Rosario en verano? A ver, ¿qué te gusta? Ir con ella a la playa. La playa, la piscina, el parque ecuático y todo. Rosario, ¿tú le llevas a todos los sitios? No hemos traído la foto del parque ecuático. Llevas a todos los sitios, ¿no? Sí, claro. Yo siempre una semera, yo tengo mis hijos ya con hijos casi de su edad, entonces me ayudan mucho a llevarlo a esos sitios. Donde Bahía quiera, ¿no? ¿Cuánto tiempo está? ¿Hasta cuándo está? Entre el 25 y el 30 se tiene que ir, porque los niños de Málaga son los que llenan el cupo de los aviones. Sí. Entonces vienen de Córdoba, de Pueblo y tal. El avión faltan dos plazas, me llaman mañana y se va el niño. Claro. Y el 25 tengo que tenerle ya el equipaje preparado. Pues el equipaje preparado de ropa que tú le compras, que me han dicho que es que tú le compras de todo. Sí, claro. A él le gusta todo lo que hay. A él me acuerda mucho de su madre. Un encendedor para el butano, por ejemplo. Se lleva cosas también para la familia, ¿no? Sí, la miel. Se lleva la miel, se lleva frutos secos y se lleva muchas cosas que... Que allí no tienen, ¿no? Y que les gusta, ¿no? ¿Qué es lo que llevas de regalo para llevar a casa? A ver. Mechero, ¿qué más ha dicho? Mechero, ¿qué más? Ropa para mi hermana. Ah, muy bien. Zapata también. Perfecto. O sea, que vas conmigo. Es básicamente lo más importante, porque nos dan una caja que las regalan una caja y todas son iguales. Entonces, para apilarla y todo, no puedes pasarte de ese límite. Claro, porque si por ti fuera... Claro, yo dos cajitas. ¿Dos o tres? Yo un año mandé hasta tres. Claro. A las dos niñas anteriores y a la tercera que vino. Pero eso ya no puede ser, porque van más cajas que niños. Claro. Entonces, el control de las líneas, las líneas, eso es muy... Claro, estricto. Porque imagínate. Bueno, vamos a enseñar algunas fotografías de algunas niñas que han estado contigo pasando el verano y mientras las vemos. Bueno, ¿quién es esta niña? Esa es María. María fue la primera. Ya se ha casado, ¿no? No, esa no es la que está casada. Esa es la que está casada. ¿Esta es otra de la...? Pero esa ya es fotografía de casada de allí ya. Ah. Esa es esta, Salaca. Esta es esta otra, que era muy ocurrente y se disfrazó ahí. Esa fue aquí. Esa es ella, la del gorrito, que ahora ya se ha casado muy joven, ¿verdad? Se ha casado joven, pero no, vamos, que tiene ya... Es que ya hace ocho años que ella no viene y traía doce. Ah, claro. Sí, así. Bueno, una pregunta porque seguramente habrá unos en casa que dirán, oye, a mí me gustaría colaborar y, bueno, pues traer estos niños para el próximo verano, por ejemplo. A ti, económicamente, ¿qué hay que pagar? ¿Hay que pagar el vuelo? No, lo paga la asociación. Vale. Pero hay que hacer alguna... hemos tenido una hucha, una... para conseguir donativo y conseguir ese dinero. Ajá. O sea, yo entre mis amistades he repartido una hucha, que es un juego con la once y tal, y que tiene un premio si toca, y entonces eso hace que hayamos conseguido, pues, 500 y pico euros, que es lo que vale el billete, sí. ¿Están, vienen a principios de verano? Vienen el veintitanto de junio. Sí, qué pena cuando se termina la feria de aquí. Me acuerdo mucho los días de feria de ellos. Y cuando ya no queda ni un papelillo, vienen. Bueno, aquí están con todas las familias. Sí, claro. También, porque ya forman parte de... Ese fue un día de despedida ya de comida. De toda la familia. ¿Qué tienen que hacer si hay alguien que nos está viendo ya para el próximo verano? Porque vienen un montón de niños. O sea, a la zona de aquí de la Costa del Sol vienen muchos niños, los reparten por toda la... por Marbella, Fongirola, Venalmadra, por todos los pueblos. Sí. Y, bueno, tú ya eres de las asiduas, ¿no? Ya llevas tres meses con ellos. A ver, estoy viendo... Sí, yo ya hace tiempo, pero que lo más importante es contactar con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Y esa asociación enseguida le manda información. Y si no, pues también, yo también aquí en Marbella me conocen muchísima gente. Sí. Y si quieren contactar conmigo, que yo las pongo en contacto con ellas. ¿Cómo te buscamos? A mí, en mi teléfono, sería lo más... No, yo digo, del teléfono aquí públicamente, igual alguno se pone... Sí, no lo sé, por eso te pregunto. No, no, si tú lo quieres decir, lo dices. Pues venga, dilo. Pues venga, dilo. Mi teléfono es 617-620-029. Muy fácil, 620-029. Y si no ponen en internet Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, ahí tienen toda la información. Porque el verano que viene queremos traer más niños. Queremos traer más. Porque, bueno, pues allí, aunque tienen una vida también, porque Bahía con sus hermanos, pues allí está muy contento, está muy feliz. Allí sí, ellos son muy felices. Claro, su colegio, su familia y todo, pero bueno, tenéis un par de meses aquí, pues también comen algunos alimentos que allí no tienen. Las frutas, el pescado, el pescado que ellos no saben ni lo que es. A mí el primer año no había comido nunca pescado y les gusta mucho. Claro, bueno, estamos en la tierra del pescado, aquí hay que comer mucho pescadito. Los bocadoncitos, ¿eh? Y las sardinitas asadas. Sí. Los petitos enteritos. Y además que luego van recuperados también, bueno, y que pasan también por controles médicos, pero yo creo que tú los llevas al médico, que los miden. Están muy bien, sí. Tiene detrás de su ficha, donde luego el médico rellena si hay alguna anomalía. Una de las niñas se fue operada. Fíjate. No tenía mucha importancia y no tuvo que volver a ningún control más. Ningún problema. Rosario, ¿con qué edad? ¿Cuál es la edad más pequeña? Son de 8 a 12 años. De 8 a 12 años. Y tú vas a intentar que a veces sea un poquito más. Yo voy a intentar que el año que viene también venga. Lo voy a intentar con mucha fuerza, porque es más bueno que guapo. Ah, sí. Pues entonces ya tienes que ser muy bueno, porque eres muy guapo. Bahía, que a ver si el año que viene puedes volver otra vez. A pasarlo también, ¿no? Con Rosario y con toda su familia. Yo quiero que venga otra vez, porque yo también estoy mi mayor y ya no sé, empezar con uno nuevo. No sé si voy a tener fuerza. Sí vas a tener. Sí voy a tener, pero bueno. Tú tienes mucha dinero. Pero yo quiero que él venga un año más. Bueno, pues sí. Porque ella tiene amigos. Es que ella tiene aquí sus amigos. Tiene que venir a ver a sus amigos. Bueno, y no se podría hacer luego a título particular eso. Seguro que hay muchas familias que lo intentan. No, que va. Que va. Que va. Ya que va. Porque ellos preparan allí las listas de los niños que van a venir. Y esas listas son las que llegan aquí y ya no lo adjudican. Pues sí, pues el tuyo viene. Viene mucho papeleo. Tiene que hacer mucho papeleo. Sí, eso viene todo. Además, ellos vienen bajo la protección de la asociación. Sí, sí, sí. Que si el niño no estuviera a gusto, la asociación corriendo se hace cargo de él. Hay cambios de familia. Si el niño no se adapta por algo y... Contigo se han adaptado todos. Yo he tenido mucha suerte. No, es que tú tienes una cara de buena que no puedes con ella. Pues... Rosario tiene cara de buena. Bueno, pues porque no me conoce en todos los momentos, pero... Pero todas tenemos nuestros ratillos malos. Pero Bahía está contento contigo. Además, tiene un nombre muy bonito. Tiene su nombre muy bonito. Eres muy guapo y muy bueno. Vajía. Ellos dicen Vajía. Vajía. ¿Cómo es? Vajía. Y nosotros decimos Bahía. Porque la H para ellos es... H aspirada. Se dice Vajía. Pues Vajía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tú aprovecha que te lleve a la playa helados. Tú disfruta mucho, ¿vale? Sí. Venga. Hasta el año que viene. Espero que vuelva hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Mira qué lindo es. Está que se te cae la baba. Sí, porque además que me emociona mucho. Claro que sí. Que luego a mí me dicen la amiga. Ay, yo no, porque luego yo sufro mucho. Sufro mucho. Digo, yo me quedo de contenta. De hecho. De ver que se va. Y que se va tan contento. Y lo bien que le ha pasado. Que ha sido un niño afortunado. Porque todos no tienen... Esa oportunidad. La oportunidad de venir. Porque se quedan muchísimos niños. Por eso estamos aquí hoy. Claro que sí. Para decir que muchas madres y abuelas, como yo. Madres y abuelas que traigan a estos niños que son encantadores. Sobre todo abuelas. Son niños muy educaditos. Son muy formalitos. Y seguro que hay muchas abuelas que dicen. Pues por qué no. Para el verano que viene vamos a traer muchos niños. Además ellos están en esas condiciones. Porque España lo abandonó políticamente. Y están hace 40 años. Ellos ya han nacido allí. No han visto otra cosa. Pero sus padres, su abuelo. Que su abuela es como yo. Pues ella vivió otra vida en su pueblo. Y tuvieron que huir. Y por eso están en campamento de refugiados. Pues la asociación de amigos del pueblo saharaui. Que llevan haciendo durante muchos años esta fantástica labor. Y nuestra querida amiga que lleva 13 años haciéndolo. Y está feliz y contenta. Y además con fotos de todos sus nietos y nietas. De todos ellos. ¿De el campamento han puesto alguna fotito? Sí, hemos puesto alguna. Hemos puesto. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Gracias, Vajía. A vosotros por darnos la oportunidad. Qué encantada. Tenemos que... Año viene, te viene. Ya todos los veranos te vas a venir aquí con Vajía. Ya estuve una vez con Bárbara en un siringuito en la playa. Pues ya todos los veranos está fichada conmigo, querida. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Hacemos una pequeña pausa para publicidad. Son las 12 y media. Y en la última media hora tenemos que acercarnos para conocer a algunos de los colaboradores de nuestra querida compañera Sase Alami en ese programa. La vida es bella. Bueno, en la recta final y en esta edición de martes 20 de agosto repasamos y recordamos... Esto me encanta a mí decirlo. La vida es bella. Es que al decir la vida es bella y esta melodía a una hasta se le pone el cutis más fino. Sase Alami, buenos días. Buenos días. Es verdad. Me encanta como lo dices. Sí. Es que no sé, te pones muy sensual. Sí. Bueno, es lo que pega, ¿no? Es decir que la vida es bella. Es que la vida es bella. Es que muchas veces se nos olvida. Mira, fíjate el ejemplo que hemos tenido ahora mismo con esta mujer, Rosario. Qué bonito tema este. Y se le saltan las lágrimas. Solo decir, por favor, ayuden a estos niños que lo necesitan. Fíjate, no me digas que esto no es bonito. A mí eso me encanta. En un micrófono de radio y ante la cámara de televisión. Que la emoción se imponga, ¿no? Y que la gente no se corte. Me encantan las emociones fuertes en radio, claro que sí. Y las hay, ¿eh? Y las hay, las hay. Y lo importante es que la gente no las controle. Y emociones que incluso podemos tener con cómicos. Sí. Bueno, exactamente. El cómico es... Muchos dicen que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Detrás de todo cómico o cómica hay un gran melancólico o melancólica, ¿no? Imagino que lo dices por el tema que hoy nos trae, ¿no? Sí, por el tema que hoy nos trae, hombre. Porque tanto en el mundo de la farándula o la radio, la televisión, el escenario, el circo, el payaso, el que hace reír, el cómico... Todo esto al final conforma este mundo en el que vivimos y que es la vida en sí, ¿no? Que la vida es bella. Pero todo esto es arte. Aunque yo quería saber si se abusa mucho de la palabra arte, del uso, de la utilización del arte. Vale. Bueno, se abusa mucho de la palabra arte, se abusa mucho de la palabra amor, se abusa mucho de la palabra literatura, se abusa mucho de la palabra poesía. Vamos a ver, aquí se trata de transmitir cosas. Yo lo digo muchas veces en los talleres literarios. Es una metáfora que solamente entienda su autor. No es una buena metáfora. Lo siento muchísimo. Se ponga el autor como se ponga. O sea, tiene que llegar al público. Tiene que trascender la barrera del papel o del cuadro, del lienzo o de la cámara. O sea, si no, pues lo siento. Creo que fue el gran escritor Javier Sierra quien dijo que el arte es... Espera un segundito porque ahora tú me vas a explicar. Sí, de acuerdo. Solamente un segundito porque yo voy a recordar que este programa, La Vida es Bella, porque es que yo así de entrada, como me he sentado con Sase y ya he dicho yo directamente, me he puesto yo a hablar y no lo he explicado. La Vida es Bella es todos los días en Radio Marbella, en la 107.6 de la frecuencia modulada a partir de las 3 de la tarde en directo. Ay, que si no lo digo, reviento. Perdóname, que también te lo he explicado. Si no lo digas, revientas. No, nada, me has cortado el discurso, pero yo vuelvo a empezar. Me reinicio. Sí, 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 sí. Te estaba diciendo que precisamente el arte es aquello que trastiende. Estaba a punto de citar al escritor Javier Sierra cuando dice que el arte es precisamente convertir en visible lo invisible. Y eso, seamos sinceros, lo siento mucho. Hay muy pocos que lo logran, ya sea en la literatura, ya sea en la poesía, ya sea en la danza, que tú puedes bailar muy bien, tú puedes cantar muy bien. Pero ese sello, ese sello incomparable, único, que no se aprende en las escuelas, eso lo traes de no se sabe dónde, de manera innata o no lo traes. Y no se aprende en las escuelas. Y puedes pasarte la vida de taller en taller, de escuela en escuela. Y eso es el arte, precisamente. Esa manera peculiar de transmitir y de ver lo que ya existe. Fíjate que eso del arte, en eso tienes toda la razón, porque hay gente que tiene una buena voz, que es cantante, pero no es artista. Y otros con menos voz, son artistas. Pues es un poco el arte, ¿no? Sí, ese es el arte. Ese germen mínimo, a veces imperceptible, pero que es innato, lo tiene la persona o no lo tiene. Y hay gente que dibuja muy bien, pero no son artistas. Y hay gente que canta muy bien, pero nunca llegarán al gran público. Y hay gente que baila muy bien, pero nunca serán capaces de transmitir nada. Bueno, vamos a hablar de los Vendedores de Sonrisas. Es un espacio que tienes semanalmente en La Vida Es Bella. Hablamos un poco del cómico y todo esto, porque hay un espacio que se llama así, Vendedores de Sonrisas. Vendedores de Sonrisas es un espacio, ese título se lo puse yo, porque yo siempre he admirado a las personas que son capaces de hacer reír. Y me parece algo tan difícil. Hacer llorar es muy fácil. Más fácil, digamos. Sí, tocas la fibra. Se llama de las emociones, lacrimógenas, a veces sentimentaloides, y es muy fácil. Pero hacer reír es tan complicado, tan difícil. Porque cada uno se ríe de una cosa distinta. Cada uno se ríe de una forma distinta. Y hay que tener en cuenta que no solamente el humorista es el que hace humor, sino también el que lo entiende. Porque tú tienes que estar repetida. Para entender, no te voy a decir el chiste que yo soy antichistes, pero sí, ese sketch, esa frase, esa situación, esa ráfaga de la vida que tú sabes que tiene gracia, por alguna razón. Entonces este espacio Vendedores de Sonrisas, que por cierto protagoniza un artista vasco residente en San Pedro Alcántara, desde hace ya muchos años, conocido de todos los televidentes de esta casa, se llama Fernando Ale, ha estado muchas veces con nosotros y ha estado también en Televisión, en Marbella Televisión, pues lo protagoniza él. Y es un espacio homenaje a los cómicos españoles de todos los tiempos. Aquellos que incluso en épocas muy complicadas, muy complejas, muy dramáticas de la historia de este país, han conseguido arrancarnos una sonrisa a nosotros, o a nuestros padres, o a nuestros abuelos. Me parece importantísimo. Los cómicos, es así que antiguamente los cómicos, ahí metían en el lote a todos, actores, actrices, no solamente los que hacían reír, sino la farándula. La farándula. Lo llamaban la farándula, ¿no? Los cómicos, esto lo decía mucho Bardet. Lo decía mucho, pero a mí me parece que hay compartimentos estancos en esto del arte y en esto de la interpretación. Un actor dramático no tiene nada que ver con un humorista. Probablemente uno y otro no podrían intercambiarse los papeles. El humorista también nace, es un observador, procede de forma microscópica a cada paso que da, ¿no? Por la calle, por las esquinas. ¿A ti te gusta el humor que se hace hoy en día? A mí me gusta el humor inteligente, pero me gusta el humor para todos los públicos. O sea, yo sigo pensando que es como una buena metáfora o como una buena obra de arte. La tiene que entender todo el mundo, sin que seas especialista y experto. ¿Y qué opinas de que se le ponga color al humor? ¿Humor blanco, humor negro, humor verde, humor amarillo? Bueno, yo no tengo ningún problema en que se haga humor verde-amarillo o de todos los colores del arco iris. Siempre que se tenga respeto por la gente, no tengo ningún problema. Y siempre que el humorista tenga muy en cuenta que antes de reírse de los demás, tiene que reírse de sí mismo. Porque es una de las premisas de un profesional del humor. En este caso, Fernando Alea consigue encontrar a ese cómico de siempre. Pero, ¿qué es lo que trata? Fernando Alea lo que hace es hablar de cómicos que han vivido vivos o muertos en este país. Y bueno, pues que han hecho historia en el mundo del teatro, de la revista incluso. Porque la revista se trata de interpretaciones tremendamente cómicas. ¿Tiene que rebuscar mucho la memoria? No, no tiene que rebuscar mucho. Solamente tiene que abrir el baúl de los recuerdos y empezar a hablar de ese tipo de personas a los que muy poquitas veces se menciona. Algunos mueren en la indigencia. Y eso lo reivindicamos muchas veces en este programa. Algunos, después de muchos años de carrera y una larguísima trayectoria y de ser muy profesionales y de haber hecho un trabajo magnífico, pues se mueren sin que nadie les mencione. Pero eso a mí le pasaba antiguamente a los pintores, a los escritores. Sí, sí, sí. Es muy injusto el mundo de la interpretación y del arte y del teatro, digamos, es muy injusto. Si un día hablásemos de eso, pues fíjate, como dicen algunos, habría que esconder las gallinas para hablar de ello. Sería tremendo. Sería tremendo. ¿Cuándo, el último, recuerdas, el último cómico del que se ha, que ha tratado Fernando? Sí, hemos estado hablando de la gran Rafael Aparicio. Hombre. Y además que era de Marbella, nacida en Marbella, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Se fue, bueno, pues cuando era muy pequeñita Madrid, pero siempre reivindicó sus raíces andaluzas, marbelleras. Marbella. Y bueno, pues era una mujer, porque además tenía ese humor que es dificilísimo, ¿no? El humor imprevisto, que no te lo esperas y con una cara muy seria. Y con una soltura. Y con una soltura. Bueno, es típico de los profesionales. Nos encanta homenajear a los humoristas de este país, porque además, no sé por qué, siempre han estado pues muy devaluados. Siempre se les ha considerado actores de segunda. Y no es verdad. No lo es. No es verdad. Bueno, el otro día estaba lloviendo, esta semana, no, la semana pasada era el cumpleaños de José Bódalo, me quise acordar también. Qué buen acto. De estos grandes actores. Y yo creo que en La Vida es Bella, igual que tenéis en este espacio, Vendedores de Sonrisos, que os acordáis de los cómicos, también acordáis de aquellos actores. También de los actores. Eso lo hacemos en otro espacio, que hacemos los miércoles, del que ya te hablaré este verano. La Mujer Alada, biografías en blanco y negro, y ahí hablamos de los grandes actores. Pues yo quiero la semana que viene. Nos queda poco para terminar el programa. Es verdad, acabamos en septiembre, ¿no? Claro, el 31 de julio, verás tú. De agosto acabamos. Así que, querida Sassi, no te puedes ir sin conocer ese reparto que tienes en los miércoles, has dicho, ¿no? El próximo martes, si te parece, pues hablamos de La Mujer Alada. Vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Querida Sassi, propuesta diaria, ¿eh? A partir de las 3 de la tarde en La Vida es Bella, con Sassi y Alami y todos sus cómicos. Y mis cómplices. Y todos sus cómplices. Lo de cómicos lo digo que tú sabes. Mis cómicos, mis cómplices, mis artistas, mis creativos, mis escritores, mi gente que nos inspira y hace imposible cada día este programa. Me encanta que vengas todas las semanas. Y a mí me encanta venir. Es un ratito, es así, un ratito pequeñito pero intenso. Nos falta el cafetito. ¿Verdad? Porque es que así entre escritores, bueno, entre escritores, vamos, yo me voy a quedar en cómica y no llego ni a la altura, pero bueno, me quedo en cómica y en escritora y un cafetito compartido siempre es bueno. Muchas gracias, querida Sassi. A ti, a ti. Bueno, hablando de artistas, vamos a seguir con otra artista. Ella es muy joven y es la última. No te muevas tú, tranquila, querida Lorena, no te muevas. Bueno, recientemente se han entregado. Los premios de Marbella Crea Moda. Ella ha conseguido el segundo premio en, ¿cómo es? En la, esta de día, ¿no? En la colección de día. Colección de día. Categoría de día. Categoría de día. Lorena, buenos días. Buenos días. Bueno, ya está ahora, menos diez, la una menos diez, ya buenas tardes. ¿Tú no eres de aquí de Marbella? No, vivo en el rincón de la victoria. En el rincón, anda, que vives en el quinto pino. Bueno, claro, depende. No, en el quinto pino vives tú, Cristina, que estás un poquito lejos. Bueno, ante todo, Lorena, tú has estudiado diseño, estás en ello. Cuéntame un poquito por dónde va tú en esto de la creación. Bueno, yo he estudiado diseño, aunque anteriormente soy licenciada en economía. Y después de terminar la carrera decidí estudiar diseño, porque era lo que siempre me había gustado. O sea, que tuviste que estudiar económicas, porque en casa a lo mejor te dijeron, Lorena, sí, lo que tú quieras, quieres ser artista, pero primero prepárate una carrera. Así fue, así fue. Bueno, eso suele pasar en algunas casas, pero al final, tú has querido siempre dedicarte a esto del diseño. Sí, al diseño, a la moda, a crear cosas, a crear colecciones y todo eso. Y has llegado y te presentaste en Marbella, en Marbella Crea, porque, a ver, cuéntanos un poco cómo te enteras de este concurso. Bueno, me enteré el año pasado y, claro, al enterarme dije en Marbella me tengo que presentar, tengo que llevar mi colección y, además, yo creo que era muy adecuada para el sitio en el que se hizo, en el Starlight. Sí. Porque era una colección, vaya, es una colección muy fresca, muy juvenil y veraniega. Para que no vienes la oportunidad fantástica, ¿no? El entorno estupendo, bueno, estamos viendo algunas imágenes, porque, además, en aquella noche se presentaron las colecciones del primer y segundo premio, de día, de noche, en fin, pero tú me imagino que es una oportunidad estupenda. ¿Tú cuánto tiempo ya llevas creando y diseñando? Yo llevo relativamente poco, llevo unos dos añitos. Pues está bien, ¿no? Estoy empezando. No, está muy bien. Sí, lo que pasa es que el mundo de la moda es muy amplio, entonces me queda todavía muchísimo por aprender. Llevo dos años y, bueno, esta es mi segunda colección y con esta es con la que he ganado el segundo premio, una mejor colección y la verdad es que estoy contentísima. ¿Cómo es tu colección, Lorena? Para conocerte un poquito más. Mi colección es muy moderna. Está inspirada un poco en la arquitectura orgánica, que es la arquitectura que se integra en el medioambiente. Entonces yo quería transmitir eso un poco en mis diseños, en todas las piezas, en los colores, en colores alegres. Este, por ejemplo, es fusia, pero luego hay otros que son tonos verdes, tonos blancos. Pedazo de modelo que me has traído. Sí, muy guapísima, de Córdoba. Ah, de Córdoba. Pisa guapísima. Pues, a ver, yo quiero ver así un girito, ya que tenemos aquí a nuestra cámara, que ya se dé una vueltecita, porque veo que son líneas como muy rectas, ¿no? Sí, sí, sí. Líneas muy elegantes. Son muy elegantes. Súper original el cuello, ¿eh? Lleva el... y dejate por la parte de atrás, qué bonito. Complicado. La verdad es que, aparte que la estiliza, al llevar el cuello aquí un poco alto, hace que sea el vestido más elegante, porque el cuello de la mujer yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y muy femenina. Y enseñamos poco, ¿no? Muchas veces se olvida un poco esto, se tiende más a enseñar un poquito más abajo. Entonces yo lo que quise era eso, estilizar al llevar el vestido hacia arriba. Oye, la moda de hoy en día, Lorena, tú que eres una mujer joven, también que eres muy alta también, que te he visto cuando has entrado, te he visto también muy alta. ¿La moda de hoy en día que hoy se hace, está hecha para la mujer de hoy en día o para la que tiene unas medidas perfectas? A ver, ¿cuál es tu opinión? Por lo menos la que yo intento hacer es para la mujer de hoy en día, para cualquier persona, porque este vestido ya lo luce estupendamente, pero es verdad que se lo puede poner una chica normal, con unas medidas normal, porque eso es lo que busco. Oye, los colores, me has dicho colores frescos. Esta es una poco la moda de día, ¿no? La colección de día. De día, de día, sí. Transformarla a la noche es relativamente fácil. Es posible, es posible. Cambiando colores es posible, porque la verdad que este, por ejemplo, es un vestido largo, pero hay otros que son cortos. Igualmente, cambiando un poco los tonos, puede ser una colección de noche perfectamente. ¿Cuántos vestidos presentaste para tu colección? ¿Cuántos sabía que presentaste? Siete piezas. Siete piezas, pero seguro que te has dejado en casa, te has dejado muchos más, ¿no? Sí, me he dejado el resto, son siete. Hay vestidos, hay petos, hay otros vestidos cortos, en fin, hay un poquito así. ¿Y tienes ya clientas, mercado, un poco cómo tú, cómo funcionas? Aunque tú dices que llevas poquito tiempo, claro, estas cosas que espero como todo en la vida. Una tiene que ir arrancando, dándose a conocer, presentando tu colección, que la gente diga, ¡ay, pues qué bonito! Pues lo que tú dices. No es nada fácil, pero ¿tú ya has entrado un poco en esa dinámica o estás ahora mismo...? Estoy intentando eso, darme a conocer y yo creo que por ahora empezó bastante bien, porque la verdad que en el Starlight fue fantástico el público que había allí. Muchos contactos también, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo quiero seguir aprendiendo. También me gustaría tener alguien que me guiara, algún diseñador consagrado, porque claro, el mundo de la moda es muy amplio y es un poquillo complicado. ¿En qué te gustaría, al decir que es muy amplio, ¿en qué te gustaría centrarte? En el tema de ropa de mujer, en complementos, que hay un poco de todo. En ropa de mujer, lo tengo bastante claro. Pero eso es lo más difícil, ¿no, Lorena? Sí, sobre todo el patronaje. Bueno, depende de los diseños, yo siempre me gusta complicarme un poco. Me gustan los retos. ¿Con patrones? ¿Es la parte más complicada? Sí, el patronaje es bastante complicado. ¿El modelo que llevas es tuyo? No. ¡Ay, mira! Bueno, pues, ¿cómo se llama tu modelo? Isa. Isabel. Pues, oye, Isabel, que muchas gracias, ¿eh? Qué guapa. ¿Habes venido a la de las dos desde el rincón? Ella vive en Marbella, es de Córdoba, de veranea en Marbella. Ah, veranea en Marbella. O sea, me la tienes trabajando en pleno... Sí, está de vacaciones y yo me la traigo aquí. Bueno, pues está muy bien. Pero es estupenda, está guapísima. Está guapísima, tiene un cuerpazo, Isabel, cordobesa, que está veraneando. Tú has venido, sí, desde el rincón, ¿no? Sí. Tienes que venir más a menudo, Lorena. Sí, ya me voy conociendo a Marbella, voy a seguir viniendo porque me encanta. Y además aquí se está muy bien y hay muchísima gente, aquí nos encanta la moda. Yo te felicito de verdad por ese segundo premio. Muchas gracias. Desde esa colección de día, espero que venga más a menudo. Y ese guante que has lanzado a nuestros espectadores, ella busca también que te asesoren. Bueno, aquí hay mucha gente que se dedica a esto de la moda, hay que seguir aprendiendo. Siempre. Pero un premio es algo bueno que te tiene que ayudar para seguir en tu camino. Vas muy bien. Tienes una proyección muy buena, Lorena, tienes una colección muy bonita. Muchas gracias. Y ha sido premiada, así que enhorabuena. Y con esta modelazo, con esta peazo de modelo, nos vamos a despedir. Yo creo que es la mejor imagen. A ver, compañera de realización, Ea, tú, que no se vaya Isabel, ¿eh? Gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes, mañana a las 10. Y para que ustedes se queden con un buen sabor de boca, en vez de verme a mí, que me ven todos los días, nos quedamos con ese cuerpazo de Isabel, que es una parte de la colección de Lorena Rando, que es ganadora de ese segundo premio de Marbella Crea. Así de, con este colorido, nos despedimos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!